Muy buen lunes para todos, nueve horas, tres minutos, siempre a esta hora, vos sabés que se encienden nuestros corazones para iluminar. Corazones. Hola Barbie, hola Marcos. Se encienden los corazones. Hola Damianzin. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Bien, con Marcos nos vimos ayer. Ah, qué bien, ¿dónde? En un show. Nos encontramos en el medio de mucha gente, mucha casualidad. Mucha gente. Pero ¿sabés por cómo te encontré yo? Por el peinado. No. ¿Por qué? Por tu hijo. Por Tiago. Lo vi y dije, ese es igual a Tiago. Y de repente vio que al lado de Tiago había una nuca calva. Y si ese es igual a Tiago y al lado hay una nuca calva, ese tiene que ser el árabe. Y me la jugué a tocarte de espalda sin haberte visto la cara. Vamos. O sea, se podría haber dado vuelta a otro tipo. Sí, tranquilamente. Ay, me confundí. Ay, me confundí. Ahí nomás le zampaba un beso. Sí, sí. Fuimos a ver a los hermanos Gutiérrez. ¿Quiénes son? Los hermanos Gutiérrez. Bueno. Estos hermanos. Esteban y Alejandro. Esteban y Alejandro. Esteban y Alejandro son dos chicos europeos de madre ecuatoriana que hacen música del desierto, podríamos decir. Sí. ¿Qué sería música del desierto? Estoy fanatizado, más allá de cómo fue el show, que fue impecable. Impecable. Con la capacidad que tenemos los argentinos de agitar con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Es una banda, gorda, muy abajo, ¿eh? Muy abajo. Muy abajo. Muy música lenta. Muy lenta, instrumental, muy abajo. Y había cantitos de... Con esa música lenta. Fin de año, hay que... Hay que sacarse el cuerpo encima. Los tipos no podían creer, porque deben estar acostumbrados a tocar para toda gente que está... Para pub, ponele. Acostada directamente. Para pub. Y acá estaba la gente cantando como si ellos fuesen los rolling. Yo vi un par de shows en vivo por los canales de YouTube y los shows... Creo que lo más efusivo es un... Y están sentados todos en butaca, me imagino. Los paraditos. Y acá estaba toda la gente haciendo... Gutiérrez. Como si fuese un jugador de fútbol. Gutiérrez. ¿Y qué hablan los Gutiérrez? En español. Ah, claro. En español, en inglés, pero me gusta mucho el canto. Sí, sí. Me hace reír mucho. Sí, sí, sí. No lo puedo creer, claro. No, no lo podían creer. Así que tenemos una capacidad de... Para mover... Hacer agite ante cualquier cosa. Con mover piedras. ¿Y vos cómo caíste ahí? Porque me encantan los hermanos Gutiérrez. Ay, mirá, pensé que a Tiaguito le gustaba. No, no. Yo los inoculé a toda mi familia con los hermanos Gutiérrez. Los descubrí viendo un Teeny Desk. Y ahí dije, uy, estos pibes son buenísimos. Es una droga. Es una droga. Y empecé a decirle, escuchá esto, escuchá esto, escuchá esto. Hasta que dije, toca en el 3 de diciembre, vamos a verlos. Y ahí me lo encuentro al gentil Marco Saramburu. Mirás qué lindo. Después de eso me fui a comer una pizza al Imperio y detoné la noche. ¡Qué el Imperio! Acá en Chacarito. Es como que Mohamed Ali me haya clavado un gancho en la boca del estómago. No dormí más. Dos porciones me comí. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Una denuncia al Imperio. Para mí la mejor musa de Buenos Aires. Por eso lo llevé. A mí me encanta la de verdura, la del Imperio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con salsa blanca? Sí. ¿Cómo me gusta esa pizza que no es pizza? La pizza tarta vendría. Hubiese comido eso. Acá alguien que sabe mucho de comida chatarra, que después llegó una reflexión que te la quiero decir, que es nuestro Marcelo Arese, dijo, la salsa debe ser ácida. Yo cambié de pizzería por eso. Y después agregó un pensar que antes crecimos a chatarra. Claro, o sea, estaba pensando eso. ¿Qué diría aquel joven Damián Ramil de 15, 16 años, alimentado a cerveza y pancho en Morón? Cerveza y pancho. Que la salsa le pareció muy ácida. Me levanté a las dos de la mañana. Dios mío. Que era normal comer porquería. Me alimenté a super pancho. Pero no es porquería la pizza esa, es buena. Es buenísima. No, pero es dudosa la salsa por ahí, o lo que tenga. Es lo que dice Marcelo, la pizza es riquísima. Yo la comí, me bajé. O sea, cosa que tengamos un oficial. Dos tubos. No, 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 pero yo voy siempre. O sea, es una pizza espectacular. Me bajé dos tubos de verde. A Damián el cuerpo le dijo que es muy ácida. Basta, basta. Basta. Estamos grandes ya para todo. Mamá me dale un ganchillo. ¡Pum! Es muy ácida. Yo fui a la del Imperio. Yo la última vez que fui así a comer pizza de corte, fui ahí al Imperio. No pagaste. No, eso me senté y todo. Esa no pagué, pero me senté. No, vergüenza. Me dio esa rica. Bueno, pero fui acá al Imperio de la que está en Almagro. A esa de la de la esquina. No sé si es lo mismo, si cuenta. No sé si es la misma. Bueno, es el Imperio. Y comí así hace tanto que no me sentaba ahí a comer pizza de corte que me pareció divertido. Qué rica que es igual, ¿eh? Qué rica. Es valiosa piña, valiosa knockout. Te digo, madura el knockout. Madura el knockout. Madura el knockout. Una piña me pegó, pero bueno, y acá estamos, ¿eh? Como si nada. De pie. Porque si me ves decís, qué linda noche pasaste. Sí, sí, sí. Se te ve bien. Se te ve bien. La procesión va por dentro, decía mi abuelita. No, la procesión va por dentro. Ahora, qué extraordinario invento es el uva sal, chicos. Qué asco. No, no. Ese dicho. Que la procesión va por dentro. Como que podés ser lo más malvado del mundo. La procesión va por dentro. La procesión va por dentro. La procesión que fue por afuera fue la de Juan Ramón Riquelme, que tuvo un 17 de octubre boquense. Impresionante la movilización de hinchas de boca para que los dejen votar. Fue como un 17 de octubre. Las imágenes, ¿no? Sí, posta, yo lo veía a Riquelme ahí entre la gente y como que algo sucedió, ¿no? ¿Viste? Cuando hay un acontecimiento y bueno, estaba Riquelme ahí en una foto muy impresionante de ver. Mirá si algo habrá sucedido que la jueza se apartó de la causa. Ah, mirá, no estaba al tanto de eso. Acaba de suceder. Ah, mirá. Acaba de suceder. Así que imagínate, la fuerza del hincha. Sí, sí, sí. Estamos bienvenidos a la fuerza del hincha. Fue realmente una movilización muy importante de todo el pueblo ceneíse. Dicen que había gente de otros clubes, yo no creo. Lo de Boca son multitud. Pero ha despertado un amor importante, Juan Román, ¿eh? Para mí eso, pasó algo. De hecho, creo que lo fortaleció esto que sucedió. A Román. A Román, que lo quieran cagar tan suciamente, tan sin importarles Boca. Me parece que el hincha lo bancó más todavía a Riquelme y posta que ayer fue como un suceso. Verlo ahí entre toda la gente, un quilombo. Una multitud. Sin un cordón de custodios o sin nada, sino el tipo ahí saltando entre la gente. La verdad, muy fuerte la imagen. Sí, 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 muy fuerte y bueno, y se ha conseguido. ¿Vos no fuiste? ¿A dónde? ¿A la banca de Román? ¿Pero vos no sos de Boca? No, no sé, yo soy de San Lorenzo, ¿no? Yo estuve encerrada en casa desde el viernes a la noche hasta recién que salí ahora. Pero estás peinadísima. No salí ni al supermercado. Mirá que yo tengo una pasión por ir a dar vueltas al supermercado, pero no fui. Pero después de todo lo que dijeron, no, mejor me quedo. Literalmente abriste la puerta de tu casa el viernes y la volviste a abrir hoy. Salí el viernes a la noche acá y la volví a abrir hoy a la tarde. Hoy a la mañana, perdón. Hoy a la mañana. ¿No saliste? No, vi series que vi. Vi una. Ay, vi una. Oso, hibernaste. Hiberné como... Pero lo que pasa es que el sábado se dio tanto calor que me puse el aire en la cara y no salí más en todo el día. Y el domingo la verdad que no era para saber que era invierno ya de nuevo, ¿viste? Entonces estaba bueno. No, me vi una serie que estaba en el caso Ventancur. Ventancur, la vieja, la dueña de L'Oreal. Estamos comunicados con la dueña de L'Oreal en este momento. ¿Estamos comunicados con la dueña de L'Oreal? Justamente. ¡Dos de puta! ¡Sacaron toda la plata! Yo hice la plata. Y toda mi gente me sacó todo el dinero. ¿Viste? ¿Viste? Yo empecé a verla. Mirá que me encantan las cosas de que vamos a matar a mamá porque tiene dinero. Sí. Pero me agotó. Ah, sí. Me cansó. Se ve que estoy cansada. Diciembre me agarró cansada. Querías rapidez en la serie. Contame, contame. Sí, le pido rapidez. ¿Sabés qué le pido? Ya. Es como un poco lo que decía el otro día Marcos Aramburu. Yo me sentí identificada, no porque sea una pendeja, sino porque mi cabeza trata de ir con el tiempo. Y todo es ya y ahora. Y es como, uy, dale, en serio, la concha de tu hermana. Hay cosas que necesitan un proceso tranquilo. Y que yo no sé si estoy preparada para todo. Claro. Yo no estoy preparada, chicos. Voy a decir la verdad. Lo rápido que pasa el placer también cuando es todo ya, 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 ya. También pasa más rápido. Olvídate, olvídate, tremendo. Sí. Sí, bueno, qué sé yo. Pero yo ya tengo mis timing. Ahora espero que no cambien. Porque viste que uno cuando trata de ir con el tiempo, los tiempos cambian. Yo tengo mis tiempos personales para todas las cosas. Y ahora no sé si tengo el mismo tiempo. El tiempo cambia. No importa, no es un tema para hablar con ustedes. Lo voy a charlar entera. Es tremendo como uno fácilmente confunde los espacios. Sí, sí, sí. Yo este espacio lo confundo mucho con un lugar terapéutico. Hablo de demasiadas cosas como si fuera un lugar terapéutico. Pero bueno, nada. Un poco lo es. Un poco lo es también. Un poco lo es, obvio. Después te voy a mandar un mensaje por privado, Elizabeth. Alguien que te quiere ver, que está en la Argentina. Pero por privado, Elizabeth. Ah, sí, ya lo sé. Porque ayer estuve con Ricardo Achaval. Ah, bueno. Yo no puedo atender a todos mis ex amantes, ¿ok? ¿Hay un amante? Se ha comunicado por todos lados. Porque hasta a mí me sigo. Ya lo sé, pero entiendo, entiendo. Pero yo no puedo estar con todos los ex amantes que tuve. Elijo con cuáles. Algunos sí, pero otros no. Yo no quería. Hasta fotos tengo de la actualidad. No, no, no quiero verlo. Chicos, yo no salgo con gente grande. Bueno, bueno, bueno. Y ese señor es mayor ahora. No puedo. Está bien. Yo no quería. No quería. El tipo tampoco esplazarme. Una pasita de uva. Igual me encanta. Me encanta. Me divierte. Me encanta todo de él. Por algo en algún momento estuve. Pero no, no, no. Ya está. No es que volvés a la Argentina y te vuelvo a ver. Que busque chicas más jóvenes. Que haga lo mismo que yo. Que busque gente más joven. Bueno, le digo eso entonces. Vamos, tío. Que yo no puedo estar con él ahora. Vamos. Dile que me he muerto. Dile que me he muerto. Podés hacer la venganza histórica. No, 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 chicos. Es mucha. Sé que soy una mujer inolvidable. Lo sé. Pero bueno. Todo no se puede. Todo no se puede. Che, ayer estuve, estoy tratando de desemarañar el tema de la muerte de mi papá y la casa y sacar cosas, ¿viste? Ah, sí. Y claro, porque es como una complejidad que a mí me arrastra. Que te miento. Si las cosas no las tengo resueltas, si las cosas no las tengo resueltas, es como algo que está ahí y que no se resuelve y que me pone loca. Pero bueno, no dependo yo de mí nada más. No, no. Tengo familia. Entonces no puedo hacerlo sola. Pero lo estoy haciendo igual. Y está bien. Y sí, porque llega un momento en que ya está. ¿Cuánto se espera para desarmar la casa de alguien que estuvo vivo pero que ya no está vivo? Hay gente de un muerto. ¿Cuánto se dice? Hay gente muy apurada que te lo hace en seis meses, ¿viste? ¿Cómo? Hay gente que te lo hace en un mes. En un mes. Pero bueno, no. Hay gente que le lleva muchos años. Porque también le cuesta entrar a la casa de papá y mamá, mira las cositas y todo eso. Y es como que no quiere enfrentar la realidad. Eso es lo que me parece a mí. No, yo lo entiendo. Pero vos cuando murió tu mamá, ¿cuánto estuviste? Ay, no. Eso es antoló. Desde el 2014 la vacié el año pasado. Este año. Me está jodiendo. Ay, bueno, sos del team mi hermano. No, pero más o menos no. Porque habían vaciado la casa, pero lo habían acumulado todo en un cuarto. Entonces había que entrar a ese cuarto. Porque alquilaban la casa, vivía la gente. Pero el cuarto, el cuarto legendario era ese. Cerrado con llave. Y tuve que ir a ver ese cuarto. Y ahí empecé a tirar cosas y todo eso porque había que alquilarla. El tema es que empezás a acomodar cosas y encontrar. Yo ayer encontré un par de... Ahora vamos a prender la cámara y te voy a mostrar los mis medios de locomoción. ¿Ah? Encontré mis medios de locomoción. ¿Cómo tus medios de locomoción? ¿Cómo tus medios de locomoción? ¿Cómo tus medios de locomoción? Bueno, chicos, nada. Me encontré en medios de locomoción de mi infancia. No. Que me gustaron mucho, sí. Igual no se encuentra todo, todo el tiempo. O sea, no es que yo ya hice un... Voy sacando cosas de a poco. Yo lo que quiero es sacar todo. Ya está. ¿Viste? Cuando decís como... ¡Ay, Dios! Y el duelo del otro, vos no lo podés manejar. Vos manejás tu duelo. Sí. O sea, el duelo de tus hermanos es el duelo de tus hermanos. ¿Cómo vas a manejar sus tiempos? Lo que para mí es un montón, capaz que para el otro es recién empiezo a ver que el otro ya se me dio. Pero, ¿será duelo? ¿Será duelo? ¿O comodidad de no tengo ganas de ir, no tengo ganas de hacerlo? Es que uno empieza a pensar que es eso. Pero yo creo que en realidad es que no pueden. Claro, claro. No pueden. Hay algo ahí que no les permite hacerlo. Algo inconsciente. Porque es muy fácil decir, che, el otro, qué hijo de puta, no quiere hacerlo, no tiene ganas. Seguramente no tiene ganas, pero por algo le sucede lo que le sucede, chicos. Los duelos son, insisto, no hay, si bien hay una situación familiar, los duelos son personales. Totalmente. Nadie siente lo mismo que el otro. Nadie tiene la misma, o sea, dale, dale, bueno, pero qué sé yo. Y es difícil porque, ¿cómo lo resolves? Yo veo que hay gente, que es peor que nuestro caso, porque mi caso de última es sacar un departamento de dos ambientes que tiene todas, nada, cosas, fotos. Pero hay gente que no te firma los papeles de la casa por 15 años. Viste que son cinco hermanos, ponele. Y hay dos que no quieren firmar. ¿Qué no quiere firmar? No, la casa de mamá, la casa de mamá. Mamá no hubiera querido. Esta hija de puta quiere vender la casa de mamá. Sí, pero hace 15 años estamos en el país, está todo roto. Vamos a vender. Si nos van a quedar 10 mil dólares para cada uno. ¿10 mil dólares vale el recuerdo de mamá para vos? ¿Ves? Que siempre está el que te traba. Y es muy loco que cuando uno se traba a sí mismo, se traba a sí mismo, punto. Ahora, cuando es el otro el que te está poniendo la piedra, qué sé yo. Una cosa es poder vaciar y tiene que ver con los recuerdos. Ahora, la gente que no te quiere firmar la escritura, da. Qué chota. En serio. Sí, y ahí está siempre la discusión que muchas veces la traemos acá, a veces con tema de pareja, a veces con esto más familiar, que es hasta dónde uno tiene que capaz soltar y decís, metetela en el ojete, o hasta dónde uno tiene que luchar a muerte por eso. ¿Viste? Es como un equilibrio muy difícil de manejar. Siendo lo único que tenés claro, está perfecto lo que decís. Hay un momento en que uno tiene que decir, bueno, basta, ya está. Me tengo que ir de acá. Me tengo que correr de este lugar. Pero, hay gente que necesita la guita. Claro, obvio, obvio. Hay gente que necesita la guita, pero yo me quiero quedar con algo que vos dijiste al comienzo, que es respetar el tiempo del otro, hasta dónde, pero respetar el tiempo del otro, el duelo del otro. Porque si no es como que ves a alguien al borde de la pileta y decís, dale, tirate, pum, y lo empujás. Cada uno tiene sus tiempos. No está mal, la gente aprendió mucho. Se prempos, sí. No está mal, no está mal. Pero bueno, es verdad que uno tiene que, así como el otro te respeta tus tiempos, uno tiene que respetar el tiempo del otro. Pero creo que es la peor parte esa de los duelos. Tener que conciliar el tiempo con otra persona, que si bien es tu sangre, no tenés el mismo no tenés el mismo timing. Y está perfecto que así sea. No somos personas iguales. Para mí hay una regla, hay una regla que se aplica a todas las cosas que se hagan en conjunto, que es que los tiempos los impone el que se ocupa de las cosas. Está perfecto. Muy bien la regla, entonces voy a tener que imponerlo yo. Para que no terminó. Está perfecto si uno a veces no se quiere ocupar de cosas o no se siente listo. Pero bueno, el que sí se ocupa puede imponer ciertas cosas. Uno cede su derecho a veces, ¿no? Es verdad lo que decís, uno cede el derecho. Cuando no se ocupa, de alguna manera está cediendo el derecho. Pero mancate el chisporroteo del otro. Después se apiola el que vos te estás encargando. ¡Ay, por qué sacaste todo! ¿Por qué vienen con una...? ¿Qué pasó eso, Barbie? No, yo lo hice a mi familia. ¡Ay, por qué! ¿Por qué se meten en el cuartito? Y empecé, claro, el puto no iba, el puto no iba. ¿Por qué no querías ir? Estabas muy compleja con toda la muerte. ¿Qué te había pasado? Sí, es más, el día que no quería enfrentarme con las cosas que quedaban de mi mamá, que supuestamente eran las más íntimas, era lo que quedaba, era lo último, lo más privado. Eso vos no habías hecho, perdóname, ¿vos no habías hecho nada de lo anterior? Nada, nada, nada. Nada, vos no tocaste nada. No, porque mi sobrina quiso ir a vivir ahí, a la casa de mi mamá. Entonces me dio como que se ocuparon entre mi hermana, ella y todo eso. Entonces lo más privado lo pusieron en este cuarto. Entonces no tuve que ir yo este año a revisar todo eso. Fue muy duro, fue muy duro encontrar. Yo me veía a Germán, a mí llorando a moco tendido, mirando, sentado, mirando fotos, fotos de mi vida. Habían pasado 15 años. Ay, pero yo lloraba porque fue un cachetazo a la... Miren, nada más ni nada menos, pero 15 años, por favor. Bueno, yo como es, estaba mirando las fotos y yo... Y entonces en un momento encontré un ponchito de arpillera que lo usé en el jardín de infancia y dije... Y lloraba y lloraba y lloraba. ¿Vos, gorda? Me traje el ponchito a casa con el pantaloncito de arpillera. No sé dónde lo voy a poner, pero lo tengo ahí y sigo acumulando. Hacete un cuadro, hacete un cuadro. Sí, porque era chiquito en esa época, no era cuando recibió un cuadro o un mural. Claro, qué bueno. Y me traje ese cosito y yo cada vez que veía un recuerdo lloraba, lloraba. No era muy fuerte y era re bueno, la realidad que me tenía que encontrar. Y fui tirando y dije en un momento, bueno, vamos a empezar a tirar. Esto no lo necesito. Me quedé con una carta que encontré de mi mamá, que le escribí a mi mamá desde Mar del Plata a Buenos Aires. Escrita por mí y me dijo Gladys, escribí a la mamá para que sepas que estás bien. Entonces yo escribí todo eso y mamá tan divinamente la guardó en una carpeta donde guardaba correspondencia. Y la tenía ahí, esa carta de cosas importantes. Tener esa carta mía, hola mamá, estoy bien. Después la busco, pero está muy fuerte. Pero viste que los padres guardamos un montón de cosas. Yo las encontré en la casa de mi viejo, encontré cartitas que le escribía, las primeras escrituras a máquina. Agarraba la máquina de mi abuelo y empezaba a escribir cosas. Por el día de la fecha, que se llaman a hacer cartas, pero no titulares. Y guardan todo, o sea, no les hagamos porquerías a nuestros padres, porque después las tienen que guardar. Maestras jardineras del mundo, por favor, no les hagan a los niños hacernos porquerías, porque después tenemos que guardar eso. El tarro pegado con fideos y después con plasticola de colores. Por favor, te lo pido. El lío que hice cuando tiraron todo eso, porque yo tenía todo guardado desde el primer grado hasta parte de la secundaria, todo lo guardado, todos los cuernos que había usado. Y yo, ay, lo tengo ahí arriba en el placar, lo tengo arriba en el placar. Y cuando me enteré que lo tiró mi hermana, ay, qué escándalo que hice. Porque ella se creía importante. O sea, vos sos la agarrada. Claro, y en mis cosas también. Pero no podés tirar nada, gordo, pero sos acumulador. No, la gorda pensaba, ay, la gorda es tan importante que va a tener su museo y lo va a mostrar. Volada ella. Volada. Volada, volada, volada. Y voy a tener mi museo y van a querer exhibir estas cosas divinas. ¿Vos pensabas que iba a haber en algún momento un museo en donde iban a decir... ¡Lo sigo pensando! El cenicero que hizo en ese momento el leíto veteral en primer grado. Decíselo. ¡Lo sigo pensando! ¿A quién le pueden importar? En mi cabeza loca. Tienen un sentido hasta cierto punto. Todo bien el cenicerito. Yo le hice a mi papá un cenicero con caracú, con un caracú. Bien. Lo pinté, lo pegué sobre una madera que era divina la madera y se lo regalé. Pero yo no puedo guardar eso. ¿Para qué lo quiero? Claro. ¿Para qué guardaría? ¿Para qué tendría yo eso? ¿Qué valor tiene para mí? Al lado de las zanahorias. Al lado de las zanahorias. Las zanahorias son en regalo de Nushi. Pero digo, el valor lo tiene para la gente. O sea, porque si... Viste a esa gente que en el lecho de muerte te dice... Y no vendas nada. ¿Cómo no voy a vender nada? Nada. Aparte el caracú. Te morís vos. Y el caracú lo tiraron a la basura. Es así. Pero tal cual. O sea, pero hay cosas que... Es así. Ponerle al otro una vez que está muerto. Esta cosa de querer seguir vivo de alguna forma. Hoy no. Me traje una cosa con fotos. Porque decía... Él escribía todo, las pelotudeces habidas y por haber... Como yo no me lo puedo llevar, se los dejo a ustedes. Y eran las fotos más aburridas del mundo. Y yo dije, voy a cargar... Bueno, en ese momento cargué. Y ahora que lo pienso, dije, no lo voy a tener. Seguramente lo va a cargar mi hermano, pobre. Pero digo, ¿por qué te digo que...? Esto es lo que él creía que era... Para él era bárbaras esas fotos. Y a mí la verdad que ver en el SeaWorld... Porque él tenía locura por Estados Unidos. Sí, lo voy a ver. ¿Qué me interesa, viste? No, no, no sé. Pero no significa eso que lo quiero menos a mi papá. Lo quiero igual. No, hay veces justamente que es como que uno tiene una cosa impuesta de creer que las cosas tienen más sentido de lo que uno cree. Por ejemplo, te encontrás con algo, no sé, un objeto y decís... Ah, esto era de mi mamá. Y de repente si lo pensás realmente decís... No, no me importa esto. O sea, estoy sintiendo como una obligación... A que me importe. Porque esto me importe. Cuando la verdad que me importan otras cosas de eso. Y no un cenicero que era o un brochecito. Eso no te importa. Lo podés tirar. Te podés deshacer de eso. No pasa nada. Sí, tirar podés tirar todo. Yo después quiero que me muestres los objetos de tu movilidad de la infancia que encontraste. Ah, no, no. Son fotos, son fotos, son fotos. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar. Acá tengo. Acá está. ¿Qué es eso? A ver. Soy yo andando en karting. No, es muy bueno. Esa hay que escanearla. Esta está buenísima. Es muy buena. ¿Qué tengo que poner acá? Ahí está. Está maravillosa. Está buenísima esta foto. Karting. Ese karting es espectacular. Ruedas de goma. Es muy lindo el karting. Me encantó. Y aparte muy concentrada yo en mirar lo que estaba haciendo con los pies. Escúchame, ¿dónde estabas ahí? Y encontré otra que me gustó mucho. Y encontré otra que me gustó mucho. Uy, tiré todo el té. Otra que me gustó mucho. ¿Qué? Y esta no se ve. Nada, nada. Hay como un reflejo. Ay, ay. Ella andando a caballo. Ay, la amazona. ¿Por qué me salieron unos? Che, la concha de la lora tiré todo. Alguien limpió años en Twitter. Bueno, escúchame. ¿Recordás dónde era eso del karting? Porque atrás había como un camión con acoplado. No, una plaza que iba así. No, no es un camión. Es la plaza. Es una plaza que me encantaba. Que donde alquilaban. ¿No iban a ustedes? ¿No los llevaban sus padres, tutores o encargados a plazas donde alquilaban bicicletas o karting? Plaza Irlanda era un lugar donde alquilaban. Este no es Plaza Irlanda. Es otra. No me acuerdo cuál es. No, a mí mi papá me llevaba con mi carrito de rulemanes a correr carreras en Parque Lesama. Eso sí recuerdo, pero era mi propio carrito. Y después ese morón lo que se alquilaba era la vueltita al poni. Que había un poni. Ah, claro, el de la foto. No, a mí no me suban arriba de un poni, les pido por favor, porque me da mucha impresión el animal. Sí. El poni, aparte vos sabés que los ponis son loquitos, son nerviositos, no son buenitos. Ah, no sabía. No sabía. Uno los ve chiquitos, pero no son, no tienen el mismo carácter que un caballo. Sí, como todo enano, no dice acares. No. Hablando de enanos, chicos, ¿vieron el cosa del Martín Fierro? Sí, hoy tengo especial a las 11 de todo Martín Fierro de Oro. Hablando de enanos. Hermoso. Qué espectacular, qué espectacular todo. Bueno, bueno, me va a encantar hoy a las 11 de la mañana, entonces la Barbie va a hacer el especial, 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 especial Martín Fierro. Sí, estuvo hermoso. Sí. Raro una cosita que después a las 11 de la otra vez. ¿Qué cosa? Y yo lo voy a nombrar esto, los empates. Es raro. Ah, el empate es un horror. Es raro. Bueno, pero si hay empate, hay empate. Chicos, ¿qué querés que haga? No puedo quedar mal con una y con otra. A mí lo que me parece horrible del empate es cuando el otro queda afuera. ¿El tercero? Claro, o sea, no me quieren a mí. Esto pasó con Robin Williams en una entrega de premios de unos Oscars, que no sé si se lo dieron, por ejemplo, a Dustin Hoffman, a Jack Nicholson, no me acuerdo, a Robert De Niro, no me acuerdo. Y el único que quedó afuera fue él. Entonces lo hicieron subir y terminó siendo el mejor discurso del mundo mundial, porque fue lo más divertido del universo, diciendo, a mí no me quieren, ¿no? Ustedes a mí no me quieren. Es conmigo. Y quien no ganó el Martín Fierro es... Ay, ¿quién será? ¿Quién será? En uno de los empatados que decís estaba Guandanara y Donato, y subieron los dos, y se dieron cuenta que no podían subir los dos a la vez, así que en la segunda terna, que no me acuerdo cuál fue el otro empate, creo que fue... no me acuerdo ahora, hicieron subir. Primero anunciaron a uno, y después lo anunciaron al otro. ¿Pero qué era, Martín Fierro, de qué? De... La moda. De moda. Los mejor vestidos. ¿Por qué Guandanara estaba con Donato? Donato, porque era mejor vestimenta de jurado. Eso lo que hicieron. Es buenísima. Mejor vestimenta... La terna es buenísima. ¿Qué ocurre? La terna es rara. Mejor vestimenta de jurado, jurado por Masterchef, Donato, y tu cara... no, ¿cuál es la de... La de Guanda, de la máscara. Sí, la de la máscara. ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? Esa. El mejor jurado de quién es la máscara había sido Lizy. Claro, pero parece que no la más elegante. No era la más elegante. Probablemente, claro, no, no, es verdad que no es elegante. Pero... Pero llega. Pero llega. Llegadora. La moda no es solamente ser elegante, es también llegar con una forma determinada de vestimenta. Claro. Estuvo muy bien... ¿Quién? Nuestra... Y Florcita, Flor de la Vez. Sí, Flor de la Vez estuvo bien. Y tengo algo en exclusiva de Flor de la Vez yéndose de los Martín Fierro. ¿Por qué? Porque se fue mal. Porque Pampito graba todo y se iba a ir a... Ay, Dios. Se iba a copete, copete, Flor de la Vez. Me encanta, me encanta. Es para lo único que me gusta del Martín Fierro. Pero no parecía que podían hacer copete, porque estaban todos sentados ahí en la usina del arte, que es hermoso el lugar. Sí, qué lindo, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Se fue gambeteando. Se fue jocosa. Se fue con cosa como ganadora. Y nada, se iban al McDonald's, dijo. Dejá de gambetear que vamos perdiendo. Sí. No, estuvo muy bien. Igual es un tema, los premios. Es un tema de la conducción, chicos, de los premios. Ay, sí. Porque no estuvo nada mal la señora Valeria Maza. Pero había algo que no... Química. Química. Química es así, yo no la conozco. Química es así, como que le decís, ay, no le creo demasiado nada. Ay, qué divino lo tuyo, gracias, qué genial. Había como una... Estoy cómoda. Te voy a hacer un adelanto de eso, de la conducción. La que se quedó, la que estuvo atacadísima ayer en su programa, en contra de Valeria Maza, fue nuestra querida Susana Rocasalvo. Pero, ¿por qué? La mandó a hacer un curso, capaz que en 10 años podés volver a conducirle. Dijo. Enojada. No, está relajada, estaba muy relajada. Y no está mal eso, y se la veía como... Sí. Pero me parecía que era una falsa relajación. Sí. Cuando uno se trata de hacer la... Estoy bien, estoy bien, quiero que nadie se dé cuenta de que estoy nerviosa. Había como algo ahí raro, pero estaba muy bien. Y después, esta cosa de estar constantemente... El presentador de Brito lo hizo todo el tiempo de costado. La miraba a ese, estaba en un mostrador, pidiendo un whisky. Todo el tiempo de costado. Acodado a la barra. Acodado, todo el tiempo acodado. Y se ve que no me lo imagino a un muchacho todo el tiempo alcoholizando. No, para nada. No es que tenga el ejercicio de acodarse en las barras. Tenemos... Es como que se... Esa cosa de sintámonos cómodos, me dio la sensación. Tenemos en exclusiva para este programa más tarde, la tarima de Ángel de Brito. ¡No me digas! No se puede haber subido a ningún lado porque no había ninguna... Él estaba mucho más bajito y muy maquillado, chicos. En mi televisor estaba muy maquillado. Pero la tarima la tenemos, Elizabeth. Pero que estaba arriba de un cajón de birra. No, ¿cómo de un cajón de birra? No, más elegante. Más elegante. Pero más chiquito quedaba si no se subía ahí. Y sí. Y sí. Igual no se habla de las cuerpas. Parece que no entraba en plano. No se habla de las cuerpas. No se habla de la... Porque la verdad, no se habla... Esto lo digo en serio. No se habla de algo que no se puede evitar. O sea, yo no puedo dejar de ser petizo. No, pero era... Porque es así. Era más que todo por un plano televisivo que pusieron eso. Pero bueno, tanto Ventura jorobó, jorobó, jorobó a la tarde con... ¿Cómo se llama? Con Karina Masoco que, bueno, la gente buscó la tarima. Fue porque Ventura... Y tuvo esa pelea, ese dime y direte con Ángel. ¡Qué pesado! Chicos, no voy a dar nombres, pero yo conozco un conductor de televisión que en su mochilita tenía su propio almohadón para cuando lo sentaban. Es así. Es algo que el petizo lo porta. El petizo lo porta. Hablando de petizos, ¿cuándo vuelve Carlos? Nos desayunamos con eso hoy a la mañana. Tengo entendido que vamos a recibirlo mañana a Ezeiza. ¡Ah, Ezeiza! Ah, chicos, que no rompa más los huevos, que no venga. ¡No, no! Ahora, ahora no queremos nosotros. Pero nos dijo que nos ama en el mensaje. Nos ama. Que no nos mandó. Ah, sí, nos ama. Bueno, entonces si nos ama, que vuelva. Escúchenme una cosa. Estamos de montaña. Voy a ver si tengo algunas noticias en el día de hoy porque no miré nada todavía. Chicos, tuve mucho problema para conectarme. Sí, te puedo decir que en un barrio de la Ciudad de Buenos Aires está, en este momento, explotó un tanque de amoníaco. ¿Qué? Y hay gente evacuada. Hubo 14 heridos, 14 ambulancias se dirigieron hacia el lugar. En este momento están haciendo todo el operativo. Ya seguramente nos va a decir en la calle exacta. Esto sucedió en Barracas. En este momento está todo el operativo. ¡Qué bárbaro, boludo! No te puedo creer. Sí, sí, sí. Muy bueno, la radio servicio, Elizabeth. Estas fueron las malas noticias con... Samián Ramil. Sí, sí. Sí, menos mal que no nos las manda a nosotros porque, la verdad... Y tengo, eh, tú, eh. No, no, pero la mala noticia que le mandé, chicos, fui al supermercado, salí violado, salí. Violado del supermercado. Bueno, y esto, prepárate porque vamos a tener relaciones carnales con don Alfredo Cotto y con el señor Zoom. Con todos vamos a tener relaciones carnales. Olvidate. ¡Oh! ¡Un susto! Salí con un susto. ¿En serio, mi amor? Sí, sí, sí. Very expensive. Sobre todo, ¿sabés qué me llamó la atención? El valor de la botella de sidra. ¿Cuándo? ¡Carísima! ¿Dos lucas? Carísima, mi amor. Dos lucas. Más de dos lucas. Carísima la sidra. Bueno, pero... Bueno, chicos, no tomes sidra, tomen champán. ¡Las doce! ¡Champán! Champán, choripán, champán. Chicos, escúchenme. Nosotros estamos quejándonos de lo que no... De la plata que vamos a gastar. O sea, vamos a empezar a ahorrar para lo que vamos a gastar. Pero, mientras tanto, María Carey... La tienen a Mariah Carey. Sí, Mariah Carey. ¡Fortuna gana para Navidad! ¡Fortuna! El showcito que hace. ¿Qué? Májense, ese tema que hizo ella. Hola, na, na. Ese tema que todos conocemos. Ahí está. Ahí viene Mariah. Me encanta el tema, pero ya me he hecho un poco las pelotas. Sí, ¿eh? Todos con chiquitos en supermercados. Todos contentos. En todos los lugares ponen esta canción. Ahí viene Mariah a buscar la guita de Navidad. ¡Comprá parruca! Vení, vení. Bueno, parece que... Ícono o diva le dicen esto... Treinta años en el mercado ya tiene María Carey. Con esa canción. El gran tema se lanzó por todo... ¡Ay, qué mal escrito, por Dios! Desde los años noventa y casi tres décadas después la canción... ¡Ay, desde los años noventa esta canción nunca... Sí. Yo la escuché ahora. Ha acaudalado al artista con más de sesenta millones de euros. Mirá vos. Te lo voy a repetir. Sesenta millones de euros por esa canción. Lo que me vendría. Esto... Ya, derecho de autor. Ya tiene asegurada la cantidad de seiscientos cincuenta mil euros solamente por derecho de autor cada vez que empieza a pasarse mucho, 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 mucho. Millonaria, mi amor. Si a ellos le sumamos las ganancias aportadas por las reproducciones, la fortuna de Navidad de María Carey asciende a dos coma cinco millones de euros solo por dos meses. Hagamos una canción de Navidad, Elizabeth. Mi amor. No, pero no somos María... Mirá María Carey. Mirá Mara. Mirá cómo se viste. Mirála. Estamos viéndola en YouTube, en Pop Radio 101.5. Todos bailan alrededor. Papá Noel está contento. Qué lindo. La gente le tira cosas. Ella está feliz. A mí me gustaban las Navidades de Romay. ¿Te acordás que pasaban esa canción? A mí también. Es son hermosas. La paloma marca. Vestido de Rey Mago, Romay. Qué televisión que me hemos perdido, por favor. Y ahora me gustan mucho las Navidades de Román, más que de Romay. Sí. Felicidades. Ahí está. Felicidades. Felicidades. Ahí está. Felicidades. Felicidades. Hoy cae. Con más fuerza y energía. Felicidades. Hermosa. Es un año nuevo. Es la esperanza. Es esperanza. Estaba Natalia Oreiro, chiquita. Todos. Todos estaban. Felicidades. 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 Caerán muertos. Me gusta que hacemos el mismo paso. Che, vieron que se abrió la jueza hermana del compañero de Fórmula del Pro, que está ahí con ellos. La verdad que no sé ni quién es quién, porque hay tanto, tanto muñeco nuevo, que hay que aprenderse los nombres, que nada, desconozco quién es. Pero hoy lunes decidió, qué suerte que decidiste por el bien, porque decidió que no. Eso que desde los canales de televisión como La Nación Más, el querido Feynman le ponía la cara a todo para que ella hiciera lo que tenía que hacer, que le decía, la jueza no quiere mostrar la cara ni nada, pero no le tenga miedo a Román. No, 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 no le tenga miedo a Mauricio. Y haga lo que le pide Mauricio, señora. No solo desde los canales de televisión, en las transmisiones futbolísticas de radio, ayer escuchaba en varias, bueno, bueno, pero que resuelva la justicia. No, macho, el problema es la justicia. El problema, claro, no, no, tremendo, yo como no veo cosas de deporte, no me doy cuenta de quién está para un lado, quién está para el otro, a no ser que sea muy, muy evidente. Ayer me empecé a dar cuenta. Claro. Tremendo, chicos, qué espanto. Bueno, pero que la justicia... No, sí, sí, es todo una mentira. O sea, bueno, parece que siguen diciendo que había una inclusión de 13.364 socios, pero igual vieron que aparecen socios que había hecho en la época de Angelisi, que habían hecho para la votación anterior, con nombre y apellido importantes, ¿no? Sí, 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 estamos hablando de la jueza Brevalla, que fue la que se apartó de la causa, vendría a ser, ¿no? Que tiene un hermano que era uno de los cuestionados, uno de los socios adherentes, cuestionados. Igual se va a sortear un nuevo juez. Supongo que van a tener la suerte, como tenía siempre Cristina, de que le tocaba siempre Bonadio. Bonadio. Seguramente, en este caso, tendrán la suerte de que les toque un juez, un juez macrista que les dé el fallo que necesita el muchacho. Sí, para suspender las elecciones. Sí, suspendamos las elecciones, pero qué tremendo, ¿no? Si no gano, la suspendo. Es el pibe dueño de la pelota que se lleva la pelota si no la dejan jugar. No, no es rico. No, y hay algo muy interesante de todo el arco de la relación Riquelme y Macri, y es que gran parte de la bronca es que Riquelme nunca lo tomó a él como su jefe. Sí, lo dijo. Lo dijo en varias oportunidades y es sabido por todos los que lo conocen a Macri que él solo tiene dos formas de relacionarse con la gente, que es jefe o enemigo. Entonces, al Riquelme haberlo enfrentado siempre, bueno, ahí se convirtió en enemigo porque nunca lo reconoció como su jefe y ahora, bueno, le armó tremenda revuelta en boca. Es bárbaro. Igual que me encanta Román, qué pelotas importantes, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, la genitalidad puede definirse como tener coraje, qué par de huevos, ¿no? Qué par de huevos. ¿Qué ovarios tiene Román? Nah, 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 tremendo. Chicos, ahí estamos viendo alguna de las fotos de ayer cuando la gente se reunió toda y él estaba también en el medio de la situación, Riquelme. Miles de personas, acá tengo un informe que dice que había cerca de 35.000 hinchas de boca apoyando a Juan Román Riquelme. En realidad, para que se abran las elecciones y se pueda votar y se pueda elegir presidente, para si no corre riesgo una intervención judicial, que es lo que se rumorea, que Macri quiere la intervención del club. Ahora, qué tremendo que no... ¿Por qué puede hacer lo que quiere? Ahora le vamos a preguntar después a Florcita que ya creo que está en la... Andá, metete, metete. Acá está Flor, Flor de Betas. Porque es raro, ¿no? Que alguien pueda determinar cualquier cosa. Entiendo que a veces que por un cargo vos le puedas decir, che, hace tal cosa, hace tal otra. Pero ahí, dentro de Boca, tiene sus aliados también, supongo. Como en todos lados. Aló, buen día. Hola, Flor. Incluso hizo una propuesta cuando se hizo la mediación, la semana pasada, hizo una propuesta del oficialismo, o sea, Riquelme o la gente de Riquelme, de, bueno, ahora de esos 13.000 que vos decís, que fuimos recortando, no sé qué, quedan entre 3.000 y pico y 5.000 y pico que están cuestionados. Bueno, hagámoslo votar aparte, proponía Riquelme, igual era medio raro, pero bueno, hagámoslo votar aparte, y si la elección no se define por más de, suponete, 5.000 votos, entonces vamos y miramos esos votos. Y le dijeron que no. Ahora, perdóname, no, no, no quiero que voten. No quiero que voten. Dictadura. Ahora, te hago una pregunta. Esos 3.000 que están, o 5.000 votos, o 5.000 personas que es como que están flojitas de papeles, quiere decir que también hubo turbina ahí, hicieron las cosas turbias. Bueno, eso es lo que se tiene que estudiar, lo que plantean es que incluso si se dieran las elecciones, igual, si se toman en cuenta esos votos, entonces después igual hay que seguir analizándolos, porque evidentemente hay algo que está en cuestionamiento, lo que no está claro es si eso define la elección o no, pero hay un universo de votantes que están siendo cuestionados, por lo menos por la oposición, no sabemos cómo fue que pasó. Hay mucha gente que está esperando para ascender de categoría en boca, para poder acceder a entradas y demás, y lo que denuncian en este caso es que se pudo hacer bastante rápido, bastante fácil, incluso por encima de gente que ya estaba esperando. Algo que debe pasar en todos los clubes del mundo. Total. Todo esto tiene que ver con cómo uno se asocia a un club y la capacidad que ese club tiene para albergar a los socios en sus estadios para que puedan ver el fútbol. Por eso apareció la figura del socio adherente. Sin película, chicos, porque no hay lugar. Claro, no hay sociedad adherente. Y lo que nos quiere, lo que nos promete, pero no nos interesa, por más que no haya lugar, lo que nos promete es un nuevo estadio espectacular, nos promete el querido Mauricio. Igual Román pretende ampliar la cancha también. Sí, ampliarla, pero en el mismo lugar. Hay algo muy lindo de esta lucha, que también Riquelme representa de alguna manera la postura de que no todo se puede vender en la vida, porque Macri todo lo que plantea es negocio, lucro, plata, incluso no sé si vieron esta cuestión de que Macri quería que venga el 9 de la selección de Qatar, un tipo que no debe... Y que juegue unos partidos, ¿viste? Por el sponsor, por educación, por el sponsor, por Guita. Y Riquelme dijo que no, y que es a la vez decir, che, este lugar no se compra. La camiseta 9 de Boca no se compra. Hay que ser muy bueno para jugar ahí. Y es como... Era un favor que debía... Me encantó cómo se paró Riquelme. Dijo, es un favor que tenía que hacer él, no yo. Claro. ¿Por qué tengo que devolver yo un favor que vos armaste? Y es defender la postura de que no todo se puede comprar, ¿viste? Que ahora está todo demasiado puesto en términos mercantiles. Cualquier relación está puesta en términos de si conviene o no conviene económicamente. Y hay cosas que no se pueden vender. Jugar en la... Ser el 9 de Boca. La 10 de Boca. La 10 de Boca. No se puede. No es que si yo soy un multimillonario la compro y juego. Porque no se puede comprar eso. Ay, dale un ratito. Por educación. Es cerrado, ¿no? ¿Qué te cuesta? Igual ahora estoy leyendo justamente una nota de... ¿Vieron que Aerolíneas Argentinas termina 2023 con ganancias por 32 millones de dólares sin recibir fondos públicos? No puede ser. Con récord de pasajeros. No puede ser. Bueno, igual lo vamos a querer vender. No nos importan los datos. Vamos a poner un juez que diga que es todo mentira. Ya no importan los datos. Es verdad, chicos, pero los datos ya nos dejaron de importar. La compañía ha venido reduciendo significativamente su déficit desde que en 2019 alcanzara los 667 millones de dólares. Durante 2021 y 2020... 2020... 2020... 2020... 2021... Los dos años de pandemia se situó en 654 y 439 millones respectivamente. Mientras que en el 2022 se redujo a 246 millones. Hoy, en el 2023, ya tiene 32 millones de dólares de ganancias. Que vayan a trabajar. Que vayan a trabajar. Es con la nuestra. Que vayan a trabajar. Este tema es con la nuestra. Con la nuestra como si la otra además no fuera de todos. Que vayan a trabajar. Pero también hay una idea de que todas las instituciones que en algún lugar dependen de la intervención estatal son todas que demandan dinero de impuestos. Y no es así. Por ejemplo, el Inca funciona con el dinero de las entradas, la recaudación... Con la mía. Que vayan a trabajar. Yo no quiero pagar mis impuestos para que los pelotudos hagan cine. Porque la cultura es otra cosa. Tiene razón la señora. ¿Te acordás que vos te habías ido a otro país para no pagar impuestos? Ya te vaga, vaga. Vayan a trabajar. No estabas pagando los impuestos, ¿vos te acordás? Vayan a trabajar. Sí, claro, cuando leen estas cifras, se les deben salir los colmillos a los dueños de este país. A los dueños de todo, digamos, a donde está el temático del país. ¿Dónde esos dineros, Susana? ¿Cómo? ¡Nacha! ¡Ay, Nacha! Siempre entra para eso. Por favor. Siempre jodés. Pero son... Por ejemplo, hubo récord de pasajeros en el domingo. 14 millones, 16 millones. Son números que les encantan. Imaginate. Se ponen a... Es como que... Se hacen la paja con estos números. Sí, si a mí me gusta... Aquellos que lo quieren... Te lo voy a dar a vos, Aerolínea. Si jodés mucho, te la voy a regalar a vos. A mí me gusta ese concepto que dice, bueno, pero ¿qué querés? Los argentinos son como trogloditas, manejando ciertos ámbitos de la organización del Estado. Así nos ven, como trogloditas. Todo lo que pueda ser privado, va a ser privado. ¿Dónde lo escuché? Dijo el presidente. No sé, no sé. Bueno, se va a dar qué noticias tengo más. El 50... Esto no sé si es verdad. A ver. El 50% de los hombres, les pregunto a ustedes, muchachos, creen que podrían aterrizar un avión en caso de emergencia. Sí. Sí. No. Y son... Yo... Yo me animo. Yo soy varona de género, pero jamás en la vida se me ocurriría. Yo me animo, yo me animo. Si no se anima a nadie, voy yo. Si es una emergencia, por supuesto que puedo. Sí, sí. Pero ¿cómo van a poder? Si no saben. ¿Acá en el vuelo hay algún piloto? ¿Alguien que se anime? Si no voy. No, yo no. Yo no estoy loco. Yo grito. Juan Carlos. Vamos los dos. Dale, vamos. Su atención, por favor. Su atención, por favor. El vuelo 318 con destino a la ciudad de Recepción. ¿Qué dijo? Está haciendo este momento un acuado. Por su... Vamos a la pilota. ¿Qué pilota? ¿Qué dijo? Por favor. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo que no hay piloto? ¿Qué dijo? ¿No hay piloto? A ver. ¿Qué dijo? ¿Por favor si alguno de los pasajeros qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Puedo a aterrizar el avión? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Aterrizar piloto! ¿Qué damos conmigo? ¿Que no hay piloto? ¿Alguien tiene que... ¡Que no hay piloto! Pará, gorda, por favor. Pará, gordo. ¿No te pongas mal? ¡Que no hay piloto! Alguien tiene que aterrizar el avión. ¿Sabe alguien aterrizar un avión acá? ¡Ay, no! Pasternik. Pasternak. Pasternak. La muestra tomada fue de 23.063 adultos. El 42% de los encuestados mencionaron no sentirse con confianza para la tarea y solo un 8% no estaba seguro de tener la confianza suficiente. Chicos. El resto de los encuestados, el 50%, la otra mitad de los encuestados, contestaron que positivamente podrían aterrizar la aeronave. ¡Loca, loca! ¡Tiene volante! Podríamos responsabilizar sobre este pensamiento a la magia del cine, que nos dice que volar un avión es como tomar una taza de café o simplemente a la observación de los excelentes pilotos que realizan sus labores de forma fácil, aunque la tarea haya requerido bastantes horas de práctica. Es una pavada aterrizar un avión. Ayer estaba viendo una película de Tom Cruise, algunas de esas de Tom Cruise, donde aterriza solo el avión, ¿eh? ¡Pero es Tom Cruise! Tom Cruise y ¿cómo se llama? La divina rubia que trabajaba, bueno, no me acuerdo ahora, la que bailaba en la máscara. Espectacular. Cameron Díaz. Cameron. Cameron Díaz. Divina. La película, esas películas pochocleras que no puedes parar. ¿Misión imposible? Sí, esa misión imposible, no sé qué número. Aterrizar el avión, se llama. ¿Misión imposible? Aterrizar el avión. No, pero chicos, lo aterriza en el medio del campo el avión. Espectacular, hermoso. Y va tirando tiros mientras va, digamos, y ya está hablando tanto que me encanta, me encantan esas películas. Si pasa algo y podés tener comunicación como con Torre de Control, me gusta tu actitud. No, no, es increíble. Ellos te indican y lo aterrizan. Ay, vi películas con ese tema. Es increíble lo que está pasando. ¿Lo recontra de aterrizar? Porque además... ¿Pero cómo lo vas a aterrizar? Si fuera que te inspiran las películas, entonces el 50% de las minas también diría lo mismo. Pero por algo dice el 50% de los hombres. Porque los tipos son tan pelotudos que creen que lo que ven en el cine... ¡Cállate! Ojalá que no pasen, mirá. Arruinó este hermoso momento. Ya vas a agradecer. Ya vas a agradecer. Mirá el Príncipe Carlos, si él pudo, mirálo. ¿Él pudo? Chicos, si Antonio Laje aterriza un avión, dale. Tampoco estudió. Pero estudió. Bueno. Chicos, se retiró Kiss. Sí. Es que ya son viejas. Ya son viejas pintadas. Ya está. Ya están todas encorvadas. Ya se nota. Bajá, mamá, bajá del escenario. Ahora se acaba una época, ¿eh? Sí, bueno, y empieza otra. Y es así. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y quién va a cupir sangre? No seas nosálgico, gordo. No seas nosálgico. ¿Quién va a cupir sangre, Elizabeth? Su último recital en vivo. No uno que se copia. La banda será reemplazada. Qué tremendo que la banda sea reemplazada por avatares digitales. No me reemplaces nada. Ay, como lo sabe. Ya está, se terminó. Es buenísima. En el Madison fue. Sí, exactamente. Comienza otro camino, el de la virtualidad, dicen ellos. Chicos, hay algún momento que se termina. Basta. Basta. Basta, no hay para siempre. La iniciativa busca asegurar una inmortalidad digital para el grupo tras cinco décadas de carrera, 20 discos. Si tenés cinco décadas de carrera, ya está. Ya la existe. Basta. ¿Y qué le pasa a la persona que va a ver el show digital cuando suceda? No tengo la más puta idea. La gente sale contenta, ¿eh? Chicos, van a ver al doble de Luis Miguel. No vas a ver una máscara. No, no. Terminá la Luis Ventura. Pero es la verdad. Pero si no, pero la gente sale contenta. Hay mucha gente que fue, dos o tres putos amigos fueron a ver ABA digital a Londres. Ay, estaban contentos. Avatar. No. Ah, sí. Uy, qué malo. Está bien, boludo. Pero Avatar es otra cosa. Pero fueron a verlo a los ABA y estaban contentos, hasta emocionados los maricones. Bueno, parece que con esta forma podrían tener tres shows en el mismo momento. Claro. En distintas ciudades. En tres continentes distintos, ni siquiera en distintas ciudades. En tres continentes diferentes. La Argentina, en Argentina la banda dio su último show el 29 de abril de este año. ¿Alguien fue? En el parque de la ciudad. En el marco del festival Monsters of Rock. Sí, señor. Y se rola, larga, 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 larga. El rock and roll actúa, ahora sí, durará toda la noche. Como reza uno de sus clásicos. Y siempre, pero ya me suena antiguo todo eso, chicos. Pero bueno, evidentemente hay gente que la nostalgia la puede. Le gusta más la nostalgia que cualquier otra cosa. Por otro lado, el año pasado fui a ver a los Fundamentalistas. Es verdad que está toda la banda y es otra cosa porque suena increíble y todo. Pero hay momentos en donde aparece el indio en modo virtual. Y está bueno, qué sé yo. Es un momento que te lleva a otra cosa. Y Charlie también debería aparecer en modo virtual. Porque ya las últimas apariciones de Charlie tampoco fueron muy felices. Está grabando. Para mi gusto. Sí, chicos, gorilas. Está grabando, chicos, yo no puedo creer. El año pasado. Gorilas me encantan. Gorilas me encantan. Es un showazo. Es prácticamente lindo. Pero bueno, fue creado así. No, gorilas es tremendo. Es tremendo. Sí, tremendo, chicos. Bueno, entonces no hagamos más pases. No, no. No, porque... Chicos, ¿quién está manejando el avión en este momento que estamos todos acá hablando? Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. Este fin de semana se confirmaron nuevos nombres que el presidente electo Javier Milei, que va a asumir este domingo, quiere incorporar a su equipo de trabajo como funcionarios o gente con cargos relevantes en el Congreso. Como venimos contando en el caso del Congreso, si bien la primera minoría en diputados y en el Senado es de unión por la patria, es decir, del oficialismo actual, lo que se acostumbra es que haya acuerdo para que el presidente sea quien elija la presidencia de las dos cámaras. Así que Milei va a hacer la propuesta y después los otros partidos deberán estar de acuerdo. Esto es clave porque son dos puestos que están tercero y cuarto en la línea sucesoria. Y veníamos diciendo que había bardo con eso porque como la libertad avanza tiene muy pocos legisladores, tiene siete senadores y 37 diputados, entonces había presiones desde el PRO para que eligiera a alguien del partido de Macri y que de ese modo acompañaría las leyes que vinieran desde el Poder Ejecutivo. Es decir, Macri había dicho que apoyaba a Milei sin condicionamiento, pero parece que había ciertos cargos que estaba poniendo como condición y que no los consiguió. Hay que ver cómo le resulta a Javier Milei este enemista con Mauricio Macri, pero la cosa está tensa. Finalmente Milei anunció que va a proponer a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados y a Francisco Paul Troni para senadores. Y en un comunicado puso, como históricamente ha sucedido, la línea sucesoria se mantendió y se mantendrá integrada por miembros del partido político gobernante. Martín Menem, hijo del ex senador nacional Eduardo Menem, tiene 48 años, fue elegido como diputado nacional por La Rioja el 22 de octubre, así que va a asumir su banca este jueves en la sesión preparatoria, después se verá si termina como presidente de la Cámara. Paul Troni es senador electo por la provincia de Formosa, se armó un partido político para enfrentar a Gildo Insfrán en esa provincia. Igual le sumo el dato que Insfrán no solamente ganó en Formosa su reelección, sino que la ganó con el 70% de los votos. Así que se me ocurre que cuando se habla de Formosa, afuera de Formosa, hay algo que se está perdiendo de vista. Otro de los nombres de las últimas horas se confirmó que Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de la Nación, algo que Patricia Bullrich acordó sin la mediación de Mauricio Macri, al que en principio parece que Milei dejó sin nada. Y hubo fuertes polémicas en estos días porque también confirmó Milei a Rodolfo Barra como procurador del Tesoro de la Nación, es decir, el jefe de los abogados del Estado Nacional, que fue ministro de la Corte adicta de Carlos Menem cuando era presidente y es ex ministro de Justicia menemista que tuvo que renunciar a ese cargo en los años 90 porque Página 12 y la revista Noticias revelaron en sus tapas que Barra había atacado una sinagoga en su juventud como miembro de un grupo nazi y que tenían fotos de él con el típico saludo nazi. Es cierto que eso había pasado mucho tiempo atrás y que uno puede pensar que cualquier pedido de disculpas vale ante cualquier persona que quiera modificar su forma de pensar. Lo que pasa es que sus disculpas públicas se conocieron recién cuando se conoció esta situación, no se había disculpado antes. Si fui nazi, me arrepiento, fue la frase, tampoco tan contundente. Después salió un comunicado de la DAIA, la Delegación de Asociaciones Judías, un espacio político indudablemente vinculado al macrismo en la Argentina, la entidad que pidió que Roger Waters no tocara en el país, que ahora relativiza el peligro de este nombramiento de Barra porque dice el tipo pidió disculpas. Si una de las entidades que dice defender a los judíos en Argentina no repudia el nombramiento de un nazi o ex-nazi o llámalo como quieras, no se sorprendan con algo que igual ya se venía viendo, el aumento de los brotes antisemitas en el país, que de a poco lo vamos percibiendo y ahora desde la presidencia parece vienen a naturalizarlo. ¡Siete pronti ragazzi! ¡Que questi son pazzi! ¡Andiamo! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eh! 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 Si en la fiesta Me hago la italiana Y si tengo una pandereta Es lo que es En la cola tenés una pandereta Callate La cascabel La cascabelera de cola sos vos Si Te empieces a vestir como alguna de los chicos Que estaban vestidos ayer en el En el programa Ayer no, el día que se hizo el Martín Fierro Ya voy a ir a eso Ya el viernes cuando vine acá Me puso una peluquita carré Que me sentía cuca Divina, divina Vamos a los mensajitos de los oyentes Que llegaron al 116404 1015 ¿Y por qué a nosotros nos traes todas las pelucas viejas? ¿Qué peluca vieja? Son pelucas ya todas iguales En cambio te recontra arreglas Para venir a... Voy a traer todas las peluquitas nuevas Es lo único que te pido Y así jugamos todos Muchas, muchas Voy con el peluquita Hola negros Buen día Hace unos años la marca Kiss Sacó a la venta Cuerdas invisibles Para tu guitarra imaginaria Los amos Es maravilloso Ese ya es el sumum de la virtualidad Y de que te vendan cualquier cosa Venía la bolsita con el logo Y salía 4 dólares Eso es ser bueno Ja 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 Germán de Mar del... Nadie está desnudo Te juro que está desnudo Alrededor de los comienzos del 2000 Hubo un empresario Que pagó millones de euros Por una obra de arte invisible ¿Cómo? Extraordinario Bueno, ahora hay gente Que está comprando parcelas en la luna Boludo Sí Un montón de gente El tibri Marlico se lo compró hace rato Y estaba chocho Lo que es tener plata Hola Negrita Linda Y equipo maravilloso Mi caso Hace 13 años Que vengo luchando Para que mi hermana Que se fue a vivir a China Hace 10 años Me firme el poder O se haga cargo Para poder tener los papeles De la casa de mamá Me está jodiendo O sea, no solamente me voy No te ayudo en nada Sino que te trabo Todo lo que vos podés hacer Y que te puede solucionar La vida a vos Yo estoy lejos Yo estoy en China Firmame el poder Hasta que choque China Con África Te voy a perseguir Eso tenés que decir Negra Cuando falleció mi abuela Tardaron un día y medio En repartirse las cosas ¿Qué? No chicos, es muy poco No, no Déjamelo La vieja era una mierda No Ni las gallinas se salvaron La bataraza y la húngara Me las llevo yo Dijo una tía La casa quedó para mi mamá Y mientras se hacía La nueva escritura Seguían sacando cosas Entiendo que la casa Quedó para mi mamá Pero no por eso Vas a arrancar Una mesada Y un calefón ¿Qué? ¿Qué? Arrancaron la mesada La gente Es que ahí te das cuenta Yo creo que En las separaciones Y en la Y cuando Nada ¿Cómo se llama? Las sucesiones Ahí te das cuenta De con quién Estabas conviviendo Mira, dice Obvio que las fotos Y la ropa de mi abuela Quedó todo Porque esas cosas No son recuerdos No No las queremos En cambio La bombilla de plata Y la mecedora Sí son recuerdos Sí, eso sí Es más recuerdo La foto de mí No me da mucho recuerdo Y es pesado También Y el olor que tiene la foto El auto El auto recuerdo Saludos El auto re recuerdo No había pieles No tenía Cosas de Narito De otra época Oro Qué lindos recuerdos Son las pieles ¿No? Sí, sí Sí, de que alguien Que cazó a un animal Y lo mató Chicos ¿Me puedo quedar Con la caja fuerte De recuerdos? Sí, dale Yo esta batería De cocina Yo me los voy a guardar Recuerdos Lindo recuerdo Me hace recordar A cuando vuelca Un camión en la ruta Y salen todos A llevarse Sí, sí Bueno, todo esto Lo decía Matías de Luján Matías de Luján Tengo mensaje Dice Buen día, negros del amor Les cuento que Cuando mi viejo Se fue Murió Se fue enojado Con mi hermano Porque había cagado A casi toda la familia ¿Cómo volvés? Porque yo estoy Tengo una criatura Con la que hablo Mientras tanto ¿Cómo está? ¿Bien? Vení a saludar, Vicente Vení, Vicente Saludá Saludá al primo Damián Vení a saludar Saludá a los chicos Saludá a los chicos ¿Qué haces, Vicente? Hola, Vicente ¿Cómo están? ¿Cómo estaban los chicos muy burros? Porque vienen de dar clases Bien, bien Hay de todo Hay de todo ¿Cómo los ves para el examen? La primera clase Falta 15 días 15 días Hoy mal Hoy mal Hoy Si vos tenés a tu hijo En determinada escuela Y Vicente le está dando Hoy Estarían mal Hoy mal Hoy mal Pero bueno, esperemos que sí ¿Mañana? Vamos, carajo No, mañana no sé Pero chicos que estudien El profesor no puede hacer todo Los chicos tienen que estudiar Sí Escuchaste el mensaje, Vicente Que te va a interesar Buen día, negro del amor Le cuento que cuando murió mi viejo Se fue enojado con mi hermano Porque había cagado a casi toda la familia ¿El papá había cagado a toda la familia? ¿O el hermano? El hermano había cagado a casi toda la familia Y el papá, antes de morir Dijo Estoy enojado con vos Ah, no la podía creer Cuando enterramos Lo enterramos a mi papá Al otro día Estábamos todos por mi vieja Que estuvo junto a él Durante más de 40 años Ese día Uno de mis hermanos Hizo pollo al disco Cuando nos fuimos a sentar a la mesa Mi hermano, el garca Se sentó en la punta Justo en la punta de la mesa En el lugar de papá No te vas a sentar Y empezó a dar directivas ¿Vos? No, no En el lugar de papá No te vas a... Correte Correte Vamos a poner a mamá en ese lugar Es lo que hizo esta gente Yo que no me lo fumaba más Le paré el carro Y le dije Papá todavía está a ti Y vos ya estás queriendo ocupar su lugar Ahí nomás agarré mis cosas Y me fui de ahí Nunca más volví a juntarme con ellos Al cabo de tres años Hicieron mierda Todo lo que mi papá tenía Vendieron todo Y lo que se pudieron llevar Se lo llevaron Al principio me daba pena por mi mamá Pero después ya no Porque no era justo pelear Con los mierdas esos Y que ella no les diga nada Claro Y también En qué lugar se pone uno Porque si a tu mamá no le jodía Y le permitía a sus propios hijos Hacer lo que hicieron También es bárbaro ver como Aquellos que han dejado Un imperio Un imperio también puede ser un negocio Un almacén Y que lo ves Que es Sabés que va a ser guita a futuro Porque es plata No es No es lo mismo tener Qué sé yo Cien mil dólares en el momento Pero un almacén Te va a dar guita toda la vida Pero viste que Además que está el otro Que necesita arreglarse el cuarto Entonces quiere que vendamos Porque son cien mil dólares Ya Right now Que lo separamos entre tres Y ya tengo guita Es como muy Es todo Es esa parte Donde se mezcla Lo sentimental Con lo más Terrenal Y berreta De una persona Lo más miserable Diría yo Porque hay una parte miserable En todo eso Que aflora de cada uno Y ahí es cuando más sale Es que una cosa es la necesidad Y otra cosa es la miserabilidad No y también cuando hay intereses Que son opuestos Y nadie tiene razón Y esa es la parte más complicada Ese caso que vos planteabas Hipotético recién De Che yo necesito la guita urgente ahora Porque tengo que hacer tal cosa Y la otra parte diciendo Che no Pero mantengamos este ingreso Son dos posturas que ninguno quiere cagar a la otra Pero que esa conciliación es muy difícil Por más que no haya malas intenciones ¿Qué pasa en eso? ¿Qué pasa en ese momento? Es eterno Queda ad infinitum Esa situación Dando vueltas en el ahí No pasa nada Ni tengo el almacén Y lo hago prosperar Ni podemos vender Perdemos todos Hay un momento en que uno tiene que saber Donde ceder Hasta que en una navidad Uno se pone en pedo Y dice Y vos Que hiciste mierda En el almacén de mamá Y ahí se va toda la mierda Te dije que no teníamos que venir Y bueno Vamos Agarrá a los chicos y vamos Si tu hermano es un pelotudo Que nos dejó en la calle Acordate Decíselo Porque vos no tenés huevo Para decíselo Pero se lo voy a decir yo Ahora es algo de la cocina Se lo voy a decir yo No, no Por favor Se lo voy a decir yo Carmen No, se lo voy a decir yo Che hay helado Ahí vamos Vamos a los mensajes ¿Vos tenés árabe o tengo yo? Acabo de leer el del hermano Garca Tenés razón mi amor Negra Estoy de acuerdo con Marcos Pero a veces no sucede así Es una locura todo esto a veces Yo estoy pasando una sucesión Por mi papá Horrenda La gente saca lo peor que tiene En estos casos Mi papá murió hace dos años Y estamos peor que entonces Hermanos peleados Juicios miles Otra vez les digo De loco Loquísimos Qué espanto chicos Qué feo Es impresionante lo que se ve en las familias Cuando salen los verdaderos miserables O sea Sí, 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 sí La miserabilidad Dramáticas Hola negritos Hablando de los duelos Y la familia que quiere vender todo Me hicieron acordar que cuando falleció mi vieja La estábamos por ir a enterrar Vino la muy HDP de mi hermana A pedirme los papeles del seguro de vida Ya que mi vieja había dejado Me había dejado a mí como su apoderada ¿Qué hice? No le di nada Ni cobré nada No hay plata para nadie Dijo Perdimos 700 mil pesos Y no me arrepiento Saludos Soy Albina de Zona Sur Bueno No quiso dar rap No, para nadie Verónica Olivera Escribe vía YouTube Porque recordemos que esto se está viendo Además en Pop Radio 101.5 Lo linda que se te ve Flor Halvers Se te ve chiquita Porque como que no Al lado mío Es que se sacó No, se te ve chiquita Porque son En la misma cámara dos Acá está Entonces Pero mira lo que es Mira Mirá lo que es Hermanas Hermanas Ay, el mismo pelo tenemos El mismo pelo El mismo pelo prácticamente Dice Verónica Cuando murió mi mamá Le dejé el departamento A mi hermano Barbie Barbie Lo ayudé un poco a limpiar No sos Barbie Halfon La Barbie Halfon Ponete raja al medio La Barbie Halfon No, al medio no Al costado Es casi al medio Ponételo para el costado Como ella No, raya al medio Así como ella Esa es una raya al medio Mirá lo que sos toto Paniagua Ya seas así Chicos, yo le tengo que decir La verdad Chicos, son dos contas de agua Prácticamente No, ella quiere que haga esto Se van a confundir conmigo Hacelo de Costadelli Ahí está Para el mismo costado que ella Igual Ahora estamos viendo Como Barbie se está arreglando el pelo Igual Ahí está Ustedes miren Como vino En las redes del Art Pop Como vino El sábado El viernes Y como está ahora Ay no Pero esto es otro look No, no, yo voy a empezar a traer Aunque sean muy ridículas Mis pelucas nuevas las voy a traer Por favor, te lo pido Ridícula Ay, ella Cuida su ridiculez Aunque sea muy ridícula Ridícula Viene en cola Y cuida su ridícula ¿Vos te viste cuando haces La Barbie Veterales? Señor Señor Por favor Retopo Verónica Oliveira Vía YouTube Cuando murió mi mamá Le dejé el departamento A mi hermano Lo ayudé un poco a limpiar Y pusimos todo En el cuarto de mi mamá Y le dije De a poco anda limpiando el resto Pasó un año y medio Y yo cuando puedo Voy a hacer un poco de limpieza Y voy sacando cosas Pero los primeros meses Son muy duros Dice Verónica Que bastante se solidariza Me parece Con su hermano Igual hay una situación Que también es real Cuando uno Toma el mando De alguna situación Como bien decía Marcos antes Como que el que El que sí puede Es el que también Tiene más derecho A decir Bueno esto sí Pero es como que También el resto Se queda tranquilo Porque vos podés Sí Entonces yo no voy a limpiar más Si viene mi hermana Cada tanto Para qué voy a limpiar yo Pero igual hay roles Viste Porque aún si vos Decís Bueno no No me voy a hacer cargo Porque todos se desentienden Y pero vos No lo soportás por ahí Tenés que hacerte cargo Claro Hay gente Que se lo puede soportar Tranquilamente Porque yo no sé Cómo hacen Se olvidan Claro Se olvidan De que eso sucede Para mí algo Que no resolví Es algo que me pesa Me pesa Me hunde Me pesa Y no me doy cuenta Un día Por qué estoy tan mal Y después digo Claro es por esto Que no lo estoy pudiendo resolver Esto es lo que me rompe las pelotas Hola poperos No es que crecimos a chatarra árabe No había tanta variedad de chatarra Y lo que había No era tan artificial Como lo es ahora Las mielcitas Por favor El naranjú La bananita de mierda Por favor Esa bananita chiquitita Que eran no sé Que eran misiles de bananita Qué rico Pero era rica El copolín Por favor Por favor Era mierda pura Era lo suficiente para hacerte pelota Hoy en día Por favor Y los caramelos Eso de dulce de leche Lo duro Que te quedaba una abuela Hechos concha chicos Por favor Hoy en día Hay niños Que no comen fruta Ni verdura Nunca Yo tengo tres pibes Mirá la cara Pero los chicos No nacen No nacen Con la capacidad De comer verdura Uno lo lleva Por ese camino Ay mi hijo No come verdura Pero vos le diste Le armaste Un buñuelito Le haciste Y no le hiciste nada Como el pibe Solo va a pedir Comer un brócoli No Quiero brócoli Tengo tres pibes Y resuelvo la merienda escolar Con un 50% chatarra Le hace galletitas dulces Saladas Grisines Veneno Y 50% fruta Verdura O algo casero No es difícil Mantener un poco De equilibrio Así están ellos contentos Y nosotros Más tranquilos Saludos Sofía de Loeste Árabe ¿A vos te pasó eso Con la pizza? Porque vos disculpame Yo te lo digo Ya habiendo pasado Los 40 Porque me doy cuenta Que esto pasa Después de los 40 Él le da No importa No importa lo que comas Te va a caer mal Te lo dije Con una verdura Antes de criticarme a mí Pero si te lo digo Por experiencia Un tomate 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 Una familia La familia Que nos llevamos Esta actitud De ida y vuelta Que no surja La de la sucesión Porque acá nos matamos Si yo me muero Chicos No se maten Por mi cita Sí, nos matamos Yo me quedo Con la zanahoria La zanahoria Yo me quedo Con la zanahoria La zanahoria es mía Mi amor Baljonca Hola negra Y equipazo Llegamos del funelar De mi vieja Y del funelar De mi vieja Bueno chicos Estoy intoxicado Usted también Ay ay ¿Qué tiene que ver? ¿A mí me define El funelar de mi vieja? Dale Yo estoy intoxicado Y vine ¿Qué querés Que te agradezca? Fue el primero que llegué ¿Te querés Que te agradezca Porque viniste? Y los 50 años De radio que tenés ¿Dónde fueron a parar? Uuuu La que lee La que lee Mal soy yo acá Ahora que querés Sacarme el podio ese Va difícil de la mañana Continúo Hola negra Y equipazo Llegamos del funelar De mi vieja Estoy mal Del funeral De mi vieja Llegamos del funeral De mi vieja Y mi hermana Ahora sí Del velorio Y mi hermana Más grande pregunta Bueno ¿Y ahora qué vamos a hacer Con la casa? Lo loco Es que todavía Vivíamos ahí Yo hice mi casa En el fondo del terreno Hola Y él termina falleciendo Hace tres años Y la casa Sigue ahí Me querían cagar El lugar donde vivo Dicen Tenía un mensaje Mariano de Floresta Que lo perdí Que lo estaba buscando Y lo perdí Un mensaje Vía Twitter Donde me decía Frases de la familia Y no sé Me puse a medir Otras cosas Y ahora no lo puedo Acá lo tengo Los chicos hoy están hablando De las cosas guardan Los padres Cuando mi viejo murió Hace unos años Y limpiamos las cosas de él Encontramos postales Que le mandaron Chongas Siglos atrás Donde lo invitaban A vivir con él Y demás Incluso algunas chongas O sea Casado con mi vieja Y con nosotros chiquititos También invitándole A fugarse A Paraguay Brasil y demás Así que Me causó Muchas gracias Muy bien Acá tengo el mensaje De Mariano de Floresta ¿Lo encontraste? No, no, no Sigo sin encontrarlo Frases familiares Insufribles Yo no puedo ir a revisar Las cosas Me hace mal No, a mí me encanta Vos sabés que me gustaba Mucho ir al hospital Adoraba ir al hospital Y quedarme ahí Sentada en una silla Me encantaba Y también me gusta mucho Revisar todo Si es lo que más me gusta Bueno, perfecto Por eso vas vos A mí me hace mal A todos nos hace mal Chicos Esa sensibilidad pelotuda Segunda frase Papá dijo Que eso Es para mí ¿Cuándo dijo? ¿Cuándo dijo papá Que eso era para vos? Me lo dijo a mí Ah, pero no A mí no Pero tendría que haberlo dejado escrito Yo cómo sé Hagamos un sorteo No sé Pero vos dudás ¿Cómo un sorteo? Vos dudás de mí, ¿no? Pero lo grabaste a papá Una Ya venís a diciendo Que todas las cosas que encontramos Papá te dijo que te las quedes Chicos, la camioneta me la dijo papá Hace dos años no vas a ver a papá ¿Cuándo te dijo? El departamento La camioneta El departamento La ropa ¿Qué más? Ay, qué feo Para todo te dejó papá ¿Vos? Qué fea actitud que están teniendo Chicos Y papá Y pero somos tus hermanos, boludo Nada nos dejaste Perdónalos, papá ¿Qué querés? Que la camioneta quede para ustedes Bueno, me quedo con el departamento Que eso sí dijo que era para mí El de Mar del Plata No dijo que era para vos Bueno, está bien Tercera frase ¿Vos podés hacerlo? ¿Sabés por qué? Porque vos sos el más fuerte Qué espanto, chicos Qué espanto Todo, 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 todo Negros mortuorios Lo material no me genera Ningún tipo de sentimiento Una casa Un auto Ropa Eso no me genera Absolutamente nada Cuando murió mi mamá Yo me encargué de vaciar su ropero Y no me dolió Lo que sí guardo Son dibujos Cartas Grabatos Fotos Tengo de mis cuatro hijos Todas las carpetas de jardín Con todas las manualidades Y porquerías Es que yo también creo Que hay un momento En que uno tiene que pensar En qué cantidad de cúmulo De cosas le va a dejar al otro Eso Hay un momento En que vos tenés que empezar A deshacerte de ciertas cosas Porque está bien Algunas Pero todas las cartitas Todas las fotos Todo no se puede guardar Elijamos Dale Hagamos la gran maricondo La maricondo Pero creo que me quedó El trauma De que me la pasaba Haciendo dibujitos y cartas A mi madre Y ella Los tiraba al carajo No Uy, qué fuerte, mamá No, nena Hoy me doy cuenta De que hacía bien Claro que hacía bien Era insoportable Yo con mis boludeces Besos De la guilla rompe pelotas ¿Cómo andan negros Poperos? Negras Más vale Que podemos aterrizar Un avión Más vale Si es emergencia Ya está Está todo jugado Ya está Aparte Tantas películas Que vimos Cómo aterrizan aviones Ya está Olvidate Tom Hanks Chicos Tom Hanks Pero aparte ¿Qué quieren que nos quedemos Todos con los brazos cruzados Mirando cómo nos vamos a caer? ¡Muera, muera, muera! Ay, no Pero no creo que vos sepas Porque si no sabés Chicos Hagamos un curso ¿Por qué no los amamos a Laje Y le preguntamos cuánto dura el curso? No, no, no Es un chiste No que quiero hablar con Laje Ni nada Porque capaz que me Soy muy Me toman literal Hola, Antonio Estamos comunicados Con Antonio Hola, Antonio ¿Qué tal? Bienvenido Te va esperando, Antonio Desde arriba Yo limpio la casa de mi mamá Cuando se murió Y fue terrible Porque era un recuerdo Atrás del otro Encima Mi vieja acumulativa Juntó todo lo De la casa de su madre Y de su tía Así que había tres casas en una Y tenía la sensación De que abría una puerta Y había un agujero negro Que me iba a chupar Al pasado A la melancolía Durante un par de días Fue así hasta que en un momento Empecé a tirar todo Sin que me importe nada Hay que aguantársela Es un toque nada más Y después viene la coherencia Tiradora No, es que Es que si no Es que es una carga ¿Dónde? Primero ¿En qué lugar lo pones? ¿No tenés lugar Para meter todo aquello Que el otro acumuló En su vida Que lo venía trayendo? Elegís Chicos Si no hay cosas que se venden Pero incluso te lo digo Con las propiedades Yo de mi mamá Soy hija Única Y si ella Hasta el último de sus días Se quiere fumar Hasta el último peso Haciendo Banshee jumping Que se lo fuma Obvio Obvio Esa es la idea Uno le dice eso a los papás Siempre Al contrario Tenés una casa Vendela Y gastate la plata Si no que si ya no vas a vivir Ahí querés vivir en un departamento Gastatela toda ¿Para qué la vas a Para si no No hay manera De llevársela No Yo encontré Ayer una cosa Que me morí De amor El cuaderno El cuaderno De mi papá De cuando era bebé No Nací tal día No No lo podía creer Escrito por mi abuelo Que tenía una letra Que era como Mejor que la letra impresa Del mismo cuaderno Una cosa Que es como una obrita De arte Con los nombres El día que nació Cuánto pesó Los primeros zapatitos ¿A dónde fue de visita? ¿Qué le regalaron? Hermoso Muero No, no, no Muerto de amor Me encantó Dije Qué hermosura Esas cosas Sí las guardás Claro Pero el resto ¿Qué es eso? Me lo prometió a mí Eso ¿Qué cosa? Eso me dijo que era mío Yo lo encontré mío Chau Pero si no sabía que existía Lamento en el alma Si alguien que lo quiere Mío, 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 mío Bien Y hace un par de semanas Vimos como Dilo Milo J Y algunos artistas De la escena local Homenajeaban a Charlie García ¿No? Creo que fue la semana pasada En el Primavera Sound Y entonces llega el momento De hablar De Charlie García El Procer De nuestra música Que se supo Ya se sabía Que en pandemia Había empezado a grabar Un disco nuevo La Lógica del Escorpión Se llama De hecho Si recuerdan En el cumpleaños de Charlie Que fue la última vez Que él tocó en vivo Allá en el Centro Cultural Kirchner Él tenía una remera ¿No? Del Escorpión Y se empezó a grabar Durante la pandemia Y estaba demorado Bueno Charlie tuvo algunos Temas de salud en el medio Obviamente Por su edad Y por su estado actual De salud No le debe ser tan fácil Hacer jornadas Largas de grabación Pero El jueves pasado Rosario Ortega Que es su corista Su segunda voz Hace bastantes años Ya De hecho Estuvo en aquel show En el Centro Cultural Kirchner Junto a Hilda Lizarasu Ambas Sus dos coristas Digamos De los últimos años Estuvieron juntas Y el otro día El jueves pasado Subió una foto De Charlie grabando Unas voces En un sillón Con un micrófono De estudio Y le consultaron Desde Revista Rolling Stone Si era efectivamente Algo para Para el disco Ella dijo que sí Que está demorado Que todavía no tiene Fecha de publicación Pero que sí Que estaban grabando Voces para La lógica del Escorpión El nuevo disco De Charlie García El último fue Random En 2017 Fue lo último Que sacó Charlie Y dicen que Que este disco La lógica del Escorpión Tendría Reversiones De temas de Charlie De temas viejos También tendría Canciones inéditas Que nunca salieron Que hizo Charlie Durante Ese periodo de tiempo En el que estuvo Con Palito En la casa de Palito Y que tendría Algunos covers Así que Sería un disco Bastante atípico Y es una garantía Cuando Charlie Elige un cover Un tema para hacer Le salen geniales Si, le salen increíbles Así que Bueno, todavía no hay Fecha de publicación Pero Está Laburando activamente Y así lo mostró Rosario Ortega El jueves pasado Con una foto Ahí está la foto Mirá En YouTube Sí, está en el YouTube De la radio Pop Radio 115 Ahí la ven Charlie sentadito Con una mano Cerca del auricular Y un micrófono Cantando Algunas voces Para su nuevo material El zorrito con Quintiero Zamalea Bueno Los músicos Que lo vienen Acompañando En los últimos años A Charlie Y a esto le pienso Pegar Una noticia Que también Tiene que ver Con nuestro rock Histórico Con nuestra música Histórica Que es que La Renga La semana pasada Bueno Anunció que Se venían dos shows Nuevos en Racing 6 y 9 de enero Y hoy salieron A la venta Las entradas Con una particularidad Que me llamó la atención Todas valen lo mismo Mirá 19 mil pesos Sale cualquier sector De la cancha de Racing Ya llegamos tarde Recién me fijé hace un ratito Campo Y varias plateas Ya estaban agotadas Creo que alguna platea quedaba Se vende en la web De Arte Infernal Alguna plateita quedaba No sé Si a esta altura Seguirán Estando disponibles Porque me fijé hace un ratito Y ya la mayoría Estaban agotadas Pero me llamó la atención En la época Del campo VIP Del campo VIP Del VIP Del VIP Del VIP Del VIP En donde vos podés De nuevo Lo que hablábamos Al principio Del programa Vos podés pagar Todo Tu mejor ubicación La podés pagar Podés estar Tomándote un café Con los artistas Si lo podés pagar Bueno En esta época La Renga Saca sus dos shows De estadio Todo al mismo valor La platea El campo Todo al mismo valor 19 mil pesos Salen las entradas Para ver a la Renga Recién diste el ejemplo Del VIP Del VIP También demos El contraejemplo Que es En el último show De Taylor Swift Gente que no podía Ver el escenario Claro Se vende Hasta La espalda Hasta la espalda Del artista Dependiendo de la plata Que tengas Bueno La Renga En un gesto Que se yo Llamativo Yo no recuerdo Entradas así En estadios Que salieran Todos lo mismo Me llama un poco La atención Estamos hablando De la prehistoria De las organizaciones Del rock nacional Porque ahora Cuando se empezó A lotear La ubicación No pero incluso Yo fui ahora A los redondos A River En el 2000 Y nos salían Todas las entradas Lo mismo Platea salía Distinto Que Campos Siempre Pero bueno Me parece Un buen gesto De la Renga Que viene de tocar En Tierra del Fuego En un show Histórico Que estuvo tremendo Les cuesta mucho Tocar en Capital Todavía no pueden hacerlo Avellaneda Es ahí como Al bordecito Ayer el ITT Estaba en el show Ah en serio De los hermanos Gutiérrez Si señor En serio No lo vi Pero bueno Estuvieron en Capital Este año Con los divididos Invitados por los divididos Pero siguen Sin poder tocar En Capital Federal Pero bueno Van a estar muy cerquita De la capital En el estadio Juan Domingo Perón De Racing 6 y 9 de enero Entonces la Renga Ya acaban de salir A la venta De las entradas Deben quedar muy pocas Imagino Si es que quedan Todas salen lo mismo 19 mil pesos En un gesto Bueno Interesante De la Renga Que el otro día Durante su show En Tierra del Fuego Tocaron Panic Show Esta canción Que quiso Apropiarse Javier Milei Que la Renga Ya en varias oportunidades Se manifestó En contra De que eso sucediera Y que el otro día Durante el show Mientras tocaban Este tema Que vamos a escuchar A continuación El chizo dijo Ojo mi ley Así que Esto es Panic Show De la Renga Que va a estar 6 y 9 en enero Chicos 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 ¿Qué tenemos hoy? No me digas qué Chicos, chicos, ¿a qué me voy a referir? Este es un bloque de chichichichismes al Martín Fierro de la Moda, que fue un sábado que a mí me lo llenó. Sí, sábado. Un sábado que a mí sí, ya no estoy confundida los días, me lo llenó completamente. Yo dije, ay, qué suerte, qué planazo. ¡Qué planazo! ¡Qué planazo ver desde las ocho y media de la noche la alfombra roja, una alfombra roja conducida, llevada como tiene que ser por la señora Flor de la V, que la condujo tenía un vestido de ¿cómo se llama este hombre? Ya me va a salir Adrián Brau, divino, todo pantalón negro, monio atrás, blanco divina, divina. Uno se pensaba que Flor de la V iba a ir con un vestidazo tipo escarretojara en lo que el viento se llevó bueno, no, no se educó y se puso un pantalón negro, monio blanco, strapless, rodete tipo evita, no, 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 divina divina. ¿Era ella sola encargada de la alfombra roja? Nosotros no me importa no, no, Guido Záfora Guido Záfora, que tenía unas sombreras que era un loco mía. No, tremendo, tremendo todo esto y bueno, una de las más destacadas, obviamente, en esta alfombra roja, ¿quién fue? ¿Quién? ¡La Guán! La Guán que tenía un un look. Mamimo Mamimo, que se fue como loca tenía un look tremendo y hizo una transformación en el medio de la transmisión que te quedas mudo, la vamos a pasar todos los que pueden ver porque hoy es más tele que radio radio, yo voy a hacer radio pero es tele porque tienen que ver todo esto porque Moria Casan, la que se lo perdió, la tienen que ver en el canal de YouTube de la radio Radio 101.5. Ese mismo, gracias Elizabeth y la vemos a... Soy tu locutora Ay, wow, no, pero me da vergüenza Bueno, y la vemos a la señora Moria Casan llegando a la alfombra roja con un pucheta que es que es el diseñador del momento, el innovador y todo eso que le hizo el vestido a la señora Moria Casan y Moria hace esta transformación para ver esto de espampanante la señora Moria Casan la guan impresionante no lo puedo creer gente un pucheta auténtico con el diseño del style y la cola y la cola me gusta Casan porque la verdad que sorprendiste a todos nadie se esperaba este outfit divino, esto es moda el pelo mojado esto es moda, esto es tendencia en color off-white obvio moda total porque ahora voy a hacer un cambio para ustedes lo pesado que debe ser pobre Moria esto va a ser en vivo, sucede ahora a ver los puchetas los puchetas Fabián Paz a ver esto va a pasar en este momento esa música espantosa sí, es la música espantosa que transmite la... feísimo, feísimo una música más linda saquen las mangas me van desnudando la televisión argentina ahora saco se está abriendo le sacan la pocheta aguante, aguante la alfombra es un aperto esto, mi amor es que siempre hay problema de sonido en todos lados y ahora sacamos la comida toda encorchetada quedó Moria Casan hasta los tobillos Casan, me vuelvo loca este corcet está todo mostrarte, date vuelta por favor que mira, tiene como unas caderas envallenadas diseño absoluto hermoso hermoso no, no envallenadas aparte el color envallenada no da porque siempre te vemos con tanto estampado estampado no pero soy para las ocasiones especiales soy como así más net y además me encanta si se nota lo net net el pelo me gusta el pelo es el huevísimo el pelo mojadito para que dé una sensación así de naturalidad divina divina Moria Casan la verdad que hizo la transformación la hizo como catorce veces más porque se ponía el saco se lo volvía a sacar ¿quién quiere que le haga la transformación? y se lo ponía y se lo volvía a sacar tenemos también para ver si quieren los looks de algunas de las personas que fueron al Martín Fierro vamos a ver están todos ya ni en la torre Polino que se fue de Twitter el pajarito Twitter ¿de Twitter? de Twitter los vemos por favor te he visto un lindo me encanta me divierte me gusta que mire ella ganó como mejor la verdad que si vengo nominada a ganar si no me encanta estar en los Martín Fierro y estar nominado así que estoy re contento porque trabajo quise en Telefe haciendo del embajador super feliz todo de naranja bueno para mí es un privilegio enorme Florvinia un vestido muy feo a mí no me gustó no soy la que mejor me he visto ni en nada porque también estoy buscando mi estilo y creo que uno acepta que no se viste bien de prueba y error a ver que que de verdad es tu moda y no la de otros y yo no me encanta que me venden acá porque veo colegas pandíos a mí no me gustó antiguo antiguo así que aprenderse a dicho y a disfrutar de este vestido hermoso que me dice la Vero de la canal y que se lo agradezco mucho ¿cuál es esa Florvinia? si Florvinia se tiene que vestir si Florvinia chicas Martita Ford Martita Ford y el que está al lado pues la señora que está al lado ay ay lo tengo la punta de la lengua yo te lo digo que el cantante de The Cure y la verdad que es re lindo estar nominado el diseñador Artemis que está de tía el pelo ¿viste? no tiene que valoren nada que crean la dente que se fue chaleco y cuero es una actividad muy hermosa y la Joaquí un montón de diseños preciosos es muy lindo compartir así que la verdad que ha traído alegría para mí este evento una hermosura y así fueron ganando todas no se los ve muy bien porque está todo muy rojo no se les ve bien la ropa demasiado demasiado que se revolea el micrófono como si fuera no se les ve bien 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 la ropa se lo ve bien a Polino a Polino pero sabés que varios de los diseñadores así preguntaban a los organizadores del Martín Fierro qué color iba a ser toda la gama de la escenografía porque en base a eso iban a ser los looks y todo eso porque si la alfombra era roja no era que te ibas a poder ir de rojo así porque sí ¿viste? todo ello todo milimetrado todo de esa manera pero una de las ganadoras de la noche fue Flor de la V como mejor look como conductora que lo compartió con Pampita pero vamos a escuchar a Flor de la V agradeciendo este premio que fue muy emotivo escuchémosla por favor es algo que atraviesa mi vida y cuando yo hablo de moda hablo de mi familia cuando hablo de moda hablo de costureras mi mamá era modista y a los ocho años por primera vez yo tenía teníamos mi mamá murió cuando yo tenía dos años había una máquina Singer que era la que yo usaba y a los ocho años yo abrí esa máquina y la enhebré por primera vez a partir de ese momento esa máquina cambió mi vida para siempre esa máquina fue como un faro yo era una niña trans en ese momento no sabía que yo era una niña trans y vivía en un mundo que me decía que lo que yo hacía estaba mal esa máquina de coser era mi escape era mi lugar era mi mundo donde yo empecé a construir y soñar con una vida donde yo podía pertenecer y así fue a los 17 años me fui a mi casa con un vestido porque un vestido en ese momento era una gran declaración política era enfrentarme a un mundo que me decía que lo que yo hacía estaba mal estas fueron estas fueron las palabras emotivisísimas que hermosura que hermosura lo que dijo Flor de la B era una era política llevar un vestido en los 90 la verdad era hacer política era acá me planto acá estoy yo esta soy yo la verdad que fue muy emotivo después otro de los Martín Fierro que entregaron bueno fueron al de Mirta alegrán el de Diamantes a mejor diseñador Adrián Brown bueno mejor diseñador ya te dije innovación Gustavo Pucheta Pablo Ramírez ganó mejor trayectoria como diseñador ganó Pablo Ramírez que yo no lo vi pero tengo que mandar un saludo ya lo voy a llamar por favor mejor fotógrafo Gabriel Machado mejor peinador Sergio La Mensa Sergio La Mensa o sea Sergio si lo vi lo llamé pero Pablo no lo había visto nada bueno después ganó también la señora Moria Kazan mejor fierro de la moda el platino al ícono y la tenemos a Moria agradeciendo ya está muy Mirta si observamos porque le gusta como viene vestida le gusta como viene vestida escuchemos la Moria nací desnuda en un escenario sin saber que iba a ser lo que soy pude trascender mi cuerpo porque entré por el cuerpo y después te quedás por otras cosas lo que quiero decir que siempre amé la moda porque un poco me construí a través de mi desnudez estuve siempre tan expuesta que bueno empecé a evitar la moda de una manera muy particular como para transgredirla o sea esto es un reconocimiento quiero agradecer profundamente a quien me ha vestido hoy que me ha encorsetado porque es tanta mi libertad que me dijo Pucheta necesito hacer un corset que te llegue hasta el piso así que señores miren con una cadera así súper barroca con ballenas ¿les gusta mi modelo? ¿les gusta? ¡está le agradezca! gracias Pucheta gracias Fabián gracias a toda la gente que me banca gracias a mi hija y a mis nietos que me están mirando les encanta y después otro de los momentos más así como raros tipo blooper mejor dicho fue el Martín Fierro de la moda platino al señor Marcelo Tinelli que estaba confundido subió antes que raro que raro dejémonos de joder yo entiendo que es el directivo del canal que transmitió sí pero raro está bien es verdad que a lo largo de todo lo que lo hemos visto en la televisión se fue vistiendo sí no salía en chota sí pero soy el dueño muy de chupamedia muy de chupamedia muy que me transmitieron por América entonces te vamos a agradecer con un premio y aparte tenías que ver en la entrega todas las ponchadas de cámara eran a Tinelli la que se fue caliente como una pava un pedacito vi pero después me aburrí no no eran a ver como la besaba la nueva novia Milet él asintiendo él chiflando él todo la que se fue caliente como una pava silbadora fue la señora Marcela Tiner porque no no la enfocaron la enfocaron muy poco yo no puedo creer estas peleas pero como te vas a enojar todos sabemos quien sos Marcela Tiner como te vas a enojar porque no te enfocan es como un actor que no le dan letra pero bueno eso depende viste que quiero tener todos los finales yo dale dejate de joder no seas pesado nada nada ni nada pero nada ni un platino para que vaya a subir ni la cadera de platino estaba muy bien estaba muy muy bien Juanita como se llama Juanita Vial Juanita es un fuego Juanita es un fuego y la ropa que le hace yo creo que esa ropa que le hace y ella aparte se la lleva como con gracia porque hay que saber llevar lo que llevas ¿sabes que me parece a mi? ella juega cuando se pone un vestido de esos porque cuando en el agradecimiento lo que dice yo la verdad soy una salvaje a mi me visten así porque me tengo que vestir así todo eso pero yo la verdad que ando con ropa no rotosa dijo pero con ropa así no más entonces es como que debe jugar hacerse la diva la importante y todo eso pero miremos el blooper de Marcelo Tinelli que estaba agradeciendo tuvo que bajar del escenario subir no 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 miremoslo por favor acá lo vemos a Tinelli ya en el escenario agradeciendo mientras está T.T. por detrás presentando el video de Tinelli ya no era ahora y baja de nuevo la escalera de vuelo eso no se vio al aire no 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 se vio al aire todo esto no eso no se vio al aire no tal cual pero ella pero él estaba que bajó y ahora después sube de nuevo la verdad que fue un blooper muy que salió en todos lados obviamente pero bueno fue así y él también dijo dijo algo al respecto dijo dice el primer blooper el primer blooper la que estaba acá la que estaba que dio una devolución porque le dieron un premio equivocado no era la estatuilla para ella fue la señora Moria Kazan que lo dijo me dieron la estatuilla me vino Juanita Juanita este Juanita Biali y me dice me parece que te llevaste la estatuilla de la abuela le dijo no se llevó el de Mirta y Moria lo dijo en una historia de ella de Instagram escuchémosla Martín Fierro se equivocaron me dieron el de Mirta Legrán pero vino a reclamar Juana a ella le vino el día de hoy antes que era el mío pero el mío no se moría a casar me dijeron que me estuve sacando fotos todo el tiempo con el de Mirta Legrán qué fuerte pero estoy feliz besota la vi justo en bueno en las historias de ella bueno también te puedo agregar que como mejor actor el mejor estilo fue Benjamín Vicuña que ahí Pampita medio como que se acalentó porque la cámara posó en ella es que no me rompan más los huevos así mismo dijo que se le leyeron los labios no me rompan terminala basta le dijo terminala cortala flaco todavía me vas a ponchar a mí ¿por qué no ponchas la argolla? totalmente la sube Vicuña la enfocan a ella sube ella sube él agradece y dice ya no voy a decir a mi amor ni nada por el estilo porque va a ser tomado cuando agradeció Vicuña al premio al look al mejor estilo dijo voy a solamente voy a dedicárselo a mis amores mis hijos directamente no dijo para que después interpretemos si es para Pampita o no es para Pampita pero acá tenemos la prueba de la tarima de Ángel de Brito ¿en serio? pero por favor viva viva le pusieron una música espantosa pero la que saqué yo de la historia de la crítica una colega y este y la podemos ver directamente ahora por el canal mira mira la tarima ay no mira esta con pantalón corto claro porque fue un ensayo ah fue al ensayo pero la tarima estaba la tarima estaba y bueno nada ahí está bien porque es para un plano para que dé bien ante las cámaras si no si va a haber rechiquititunia al lado de ella que es un un mastodonte de mujer pero bueno parece que a Susana Rocasalvo mucho no le gustó la 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 como se llama la conducción de Valeria Massa ya no le gustó en el 2019 cuando lo condujo y le dijo que tenía que volver que era horrible que era horrible y el descargo de Susana Rocasalvo te hiela la sangre escuchémosla por favor me preguntaron justamente de América que me había parecido no me pareció la conducción había sido pésima por parte de ella pésima no yo no puedo opinar yo tengo que hablar todo bueno y lindo y no corresponde yo soy una profesional de esto yo la soy señor soy periodista pero soy locutora a mí me enseñan a hablar a conducir no quiere decir que yo lo haga perfecto pero si me toco ¿por qué no me llaman a mí? 33 años en el medio me hacen una opinión y yo tengo que decir porque es rubia alta y linda y anduvo por Europa desfilando como los dioses lo hizo conmigo no yo dije la verdad no la dije lo que pasa es que cuando decís la verdad aunque digas una cosa chiquita se te ofende bueno esta mañana Ana después de adelante un poco estuve mirando la vi un poco más correcta pero las críticas me vieron de otro lado pues como no es que me vi todo el especial me dijeron no se cambió cinco veces en ningún momento agradeció a los diseñadores bueno es que las papas del fuego la sacó sí agradeció ya sabemos es un conductor hoy que está consagrado habló bien de Ángel que raro que tiene mucha más experiencia pequeño gran cosa sí chicos pero él parecía que estaba acodado en realidad lo lamento es lo mismo que a mí me suban a desfilar seguramente no va a hablar bien de mí yo desfilando pero bueno esto es lo mismo pero discúlpame cuando termine el reto doy las palabras pero quiero aclararlo bien porque no es que uno hace una crítica descalificadora uno hace una crítica como los críticos de teatro de cine de televisión yo hice una crítica sobre lo que yo sé y lo que debe hacer una conductora este año por lo poquito que vi esta mañana un poquito mejor capaz que dentro de diez años sale una buena conductora nunca nunca hay ningún problema con Valeria en realidad está mala malísima lo que pasa es que el conductor tienes que el que no nace el que no estudió para ser conductor bueno lo vas adquiriendo con todos los días mira Ángel que no es conductor no hace muchos eventos le aburren y en definitiva pero que tiene todos los santos días televisión eso te hace conducir y eso es más que nada oficio igual no estaba muy de oficio porque estaba todo el tiempo descontado y acodado no quedaba lindo por más que vos estés mirando a tu compañera primero porque tenés que mirar para arriba y no estoy hablando mal de su estatura pero es una realidad de lo que estaba sucediendo sí 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 y ella estaba todo el tiempo como qué canchera soy qué relajada estoy relajada estoy relajada qué viejo está el marido viste qué arrugado está se puso pasa de uvas porque te toman mucho sol cuando van a esquiar todo la verdad que las luces y la tonalidad del cabello no acompañan no eras muy Silvio Soldanesco era todo este no está muy está mutando en Silvio Soldán ahora qué enojada qué enojada que está Susana Susana es el tono que a mí me gusta Susana Rocasalvo no se enoja pensé que Susana Jiménez cuando dicen Susana Susana Jiménez cuando se dice Rocasalvo es Rocasalvo es Rocasalvo pero bueno tenía un tono como medio Suaré en algún momento estaba Suaré nunca tuve ningún problema con Valeria en realidad lo lamento lo mismo que a mí me suban a desfilar no pero nadie te va a subir porque no es todo autorreferencial en la vida no se piensa que no la van a llevar a desfilar no tremenda tremenda es ridículo de parte de las conductoras o de los conductores decir ay yo lo haría mejor sí pero no te llaman a vos para hacerlo la llaman a Valeria o sea lo llaman a Valeria Massa porque representa mucho más la moda o lo que tiene que contar lo representa mucho más que cualquier conductor o conductora con oficio entonces uno pierde pierde en oficio pero gana en personalidad que está ahí encaladando en la fiesta no te van a subir Susana Susana no vas a subir no vas a subir después soy un teje tremendo con una con una como la mejor influencer odio no poder contarte todo lo que estoy hablando en este momento con la fiesta pásamelo pásamelo por mirada y después pero para mí mandamelo para mí aunque sea bueno aunque sea porque no puedo estar vivir con esta duda tremenda después soy un teje tremendo porque salió la mejor influencer de moda del año una chica que se llama Angie Landaburu había otra que estaba nominada que se llama Stephanie Stephanie Denmer que no ganó y podés creer que se no, no las conoce nadie por eso no traje nada de ellas y salió al otro día pero por qué todos salieron a pegarle porque no la conocían claro más allá a ustedes tampoco los conoce tanta gente no, no no más vale pero le pegaron le pegaron hay un nicho de gente que ve a estas chicas que la sigue pero bueno la mataron porque esta es la que no ganó hizo un descargo al otro día llorando casi a moco tendido porque no ganó y la otra no se lo merece y después salió me está jodiendo vas a no llorar a la iglesia en serio y todas se enrostaron aunque vos compras seguidores que compras me gusta yo lamento lo mismo que a mí me suban a desfilar por eso por eso Susana Susana está así bueno artista musical con mejor estilo la señorita Lali Espósito y como dije antes bueno lo compartió el panelista femenina Janina La Torre ganó mejor estilo masculino en conducción Fabián Medina Flores ah ganó ganó le mandamos un beso a la Medina Flores a la Medina Flores que es brutal de la vida Iván de Pineda como mejor estilo masculino en conducción no hay nada que decir no hay nada que nada divino 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 Donato de Santis y Guandanara mejor estilo de jurado en televisión y después tenemos el compartido también que yo no estoy de acuerdo con los compartidos pero bueno está bien el mismo cada uno empate Juan Aviale en mejor estilo femenino de conducción y Florencia de la B que Florencia de la B la podemos ver como se fue porque Pampito graba todo la salida se iba al McDonald's se iba con el moño que tenía colgando enroscado en el cuello y de rodete y se tomó un taxi y dijo estas cosas y después la tenemos Ana Má Ferreira que le pegó la locura y se puso a jugar en la vereda con unos globos escupiremosla por favor ya se hace fotos para los taxis y le sacan fotos con el Martín Fierro a ella chocha chocha con el Martín Fierro acá esperando el taxi no que me importa nada ¿a dónde vas ahora a McDonald's? posa para la gente frenó para sacar más fotos y ella le posa con el Martín Fierro cualquiera ahora somos los últimos hola ¿dónde están? quiero mostrar acá fue la fiesta no queda nadie la perdida la perdida la perdida ni un auto no mojó nada esperando el taxi pero ni una ganadora ni una ganadora acá en el medio de la boca Flor chau amor que descanses mi amor mirá que cuir mirá que cuir este vamos a morar chau que descanses y ahí están a más Ferreiro con los globos con los globos se mirá corriendo la gente de la moda estaba feliz te quedaba divino para una producción de fotos divino los tiró los tiró es el Martín Fierro que faltaba miremos de nuevo lo de Anamá que me gustó eso también lo filmó lo filmó Pampito no no Pampito no lo filmó una colega la critic que está en el programa de Pilo Smith que la grabó fue con él le hizo de chofer estamos muy contentos todos los que se dedican a la moda todos los que se dedican a embellecer a todos los demás cuando tienen esos premios estuvieron su momento a mí me pareció que estuvo buenísimo a mí también me parece la primera vez que lo haces siempre hay situaciones que tenés que mejorar claro pero bueno la verdad que estuvo muy bien estuvo súper bien a mí me encantó y ojalá que todos los años se vuelva a hacer porque la verdad que es un escándalo es como es como una especie de Met Gala pero acá en Buenos Aires así que hay que ir más lookeado más tirarse cosas qué sé yo de todo de todo para sobresalir como hacer hay que ir con la cara tapada como la como como qué como la 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 las Kardashian así toda que no se te vea ni quién sos misterio 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 total bueno qué raro que no te que no te ternaron no yo no soy tan 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 moda pero ya voy el año ay no así no pero el año que viene si voy a ir voy a voy a porque vi cada lo lamento lo mismo que a mí me suban a ay no Susana bueno vamos a terminar con un tema de ella que estuvo que fue ganadora de Wanda Nara yo soy una bad bitch y de fondo voy a pasar el desfile de modelos porque no sé si lo viste el desfile de modelos que hubo al principio cuando abrió el Martín Fierro de 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 la moda que fueron todas las modelos a desfilar desde la más nena hasta Tete Custaró que cierra el desfile una adivinura chicos que bien que te quiero decir algo que es locutora Tete Custaró no pero lo bien que salió Tete Custaró porque no es necesario que alguien sea exactamente aquello que va a ser porque si lo haces bien y con calidad como lo hizo Tete espectacular como decía cada nombre como estaba todo grabado obviamente pero maravilloso lo que hizo Tete y te cuento te agrego algo más no cansa Tete si no cansa y te agrego algo más a lo de Tete Tete fue llamada así a último momento y dijo por supuesto les hago la locución de todo lo que tengo que hacer así que fue gaucha divina brutal y estuvo espectacular bueno terminamos con el tema de Guandanara Bad Beach con este fondo de las modelos haciendo el desfile y todos nos quedábamos mudos porque dijimos como Susana ¡VIVA! sí están vivas y muchas y divinas Bad Beach bueno esta es una historia de una niña de 12 años perdón que envenenó a sus cuatro hermanos harta de cuidarlos ojo al piojo con ponerle a los chicos demasiadas situaciones que después son molestas Murcia fue el trágico escenario en el año 1965 de un misterioso envenenamiento fallecieron los cuatro hijos menores de una familia humilde muy numerosa uno tras otro por orden de edad del menor al mayor inicialmente cundió el miedo entre el vecindario pensando que podía tratarse de una grave enfermedad contagiosa cuando se descubrieron restos tóxicos en los cadáveres las sospechas cayeron en los padres mientras tanto Piedad la nena de 12 años se preparaba ya para matar a otro de sus hermanos un suceso que galvanizó ya no me gusta como está escrito la sensibilidad de la ciudadanía una familia numerosa humilde obrera todos sus miembros habitaban en el bajo de un edificio del carril de la farola en las viviendas benéficas del barrio Carmen de Murcia el padre Albañil trabajaba en la construcción le ayudaba a su hijo mayor de 16 años el segundo de los vástagos Manuel de 14 estaba empleado como chapista la tercera era Piedad que es la protagonista de esta historia con 12 años que cuidaba de sus hermanos pequeños y realizaba las labores de la casa en los ratos libres pulía piezas de motocicletas Jesús de 10 Cristina de 8 Manuela de 6 también ayudaban lijando los más pequeños no hacían nada la madre Antonia Pérez Díaz embarazada de 7 meses claro hay que tener un mínimo empezar a no tengamos tantos pibes se dedicaba a la cocina y realizaba trabajos en la calle con anterioridad habían vivido hacinados en un pueblo pasaban penurias económicas pero nadie sospechaba la tragedia que se iba a desatar en el hogar un 4 de diciembre de 1965 fallecía misteriosamente la menor de la familia Mari Carmen de 9 meses de edad avisado el médico del seguro como se llamaba antes a la seguridad social se presentó en la casa y diagnosticó fallecimiento por meningitis no era la primera muerte en la familia dado que 5 años atrás había expirado por la misma causa un bebé no digan expirado un bebé de 2 meses expirado es un documento no un niño pero 5 días después moría el segundo de los hermanos por orden ascendente Mariano de 2 años de nuevo como causa meningitis cuando 5 días más tarde falleció el siguiente fue en Santa de 4 surgió la sospecha chicos el médico de cabecera decidió no firmar el acta de defunción acudió al juzgado y la jefatura de sanidad para exponer lo que estaba ocurriendo 3 muertes imaginate demasiado el caso es que los vecinos se inquietaron al pensar que tal vez la familia tuviera una enfermedad contagiosa y empezaron a evitarlos y se empezaron a que empezaran los rumores bueno la historia la familia entera fue ingresada en el hospital provincial de Murcia inicialmente se pensó en alguna extraña afección a una intolerancia alimenticia bueno el 4 de enero del 66 fallecía el cuarto el cuarto hermano 5 años tenía el pibe los 4 en menos de un mes 4 hermanos en menos de un mes desde siempre se habían caracterizado por estar llenos de salud chochos que bueno empezaron con fiebres desvanecimientos fuertes convulsiones pic muerte bueno hicieron una biopsia tras su examen anatómico no dejaba lugar a dudas todos habían sido envenenados buscaban un tóxico letal como causa de tanta muerte había huellas de DDT diclorodifenil tricolor y de cianuro potásico en la universidad de Murcia sacrificaron 21 cobayas sobre todo conejos de indias y algún perro para determinar el poder mortífero de la mezcla se desconocía si las víctimas no habían ingerido algún alimento o si los había administrado ex profeso bueno la noticia saltó a toda España los enviados oficiales hablaron con los hijos la más pequeña de los que quedaban vivos de 6 años miraba con curiosidad al reportero y le dice ¿por qué me miraba? me tira fotos me saca fotos usted me retrata porque sabe que soy la próxima en morir wow a su lado la hermana piedad como si nada chicos tranquila no Manolita tú no has de morir le respondí al periodista conteniendo la emoción bueno acuso a la madre de los crímenes piedad había sido la última persona a la que sus hermanos vieron antes de morir lo explicaba con soltura como si no tuviera mayor importancia relató que qué loco que un niño por más que esté cansado digo tenés 28 pibes y uno te salió asesino es una locura relató que fue en Santa fue la única que habló antes de expirar piedad ven pronto me estoy muriendo le había suplicado la policía comenzó a sospechar de la piba dado que era la encargada de cuidar a los pequeños les daba de comer cuando los papás estaban afuera un inspector le tendió la trampa le invitó a tomar algo en un bar y empezó a jugar con ella aprovechó para simular que le iba a echar una bola de cloruro en el vaso de leche la chica primero riendo y luego enfadada se lo impedía no hagas eso que puede hacer mucho daño a alguien le dijo raro ¿no? que el policía se la lleve a tomar algo a la piba de 12 años y que juegue con que le va a tirar al cloruro medio lindando con el abuso infantil prácticamente un cloruro una asesina ante la insistencia del investigador para que bebiera se negó la chica totalmente ¿hace daño? es como que lo que le diste a tus hermanitos le preguntó el rostro contraído de la pequeña hablaba por sí solo el policía la miraba con gesto severo parece que sí dijo ella en ese momento donde fueron a tomar algo con el investigador privado fui yo quien mató a los cuatro los tres primeros por orden de mi madre ¡ay qué mala! el último el último lo maté yo sola por mi propio impulso poco a poco fue explicando cómo preparaba el veneno con que se los quitó de en medio hacía unas bolsas con las pastillas que utilizaba para limpiar metales sobre todo para las piezas plateadas de las motos y después de eso se los echaba en los vasos de leche para que ingirieran el veneno ¡qué nena mala! ¡malísima! los investigadores no se dieron cuenta no se dieron por satisfechos con la versión de la nena y siguieron trabajando hasta demostrar que había actuado sola que no la mamá no le había mandado a hacer nada de nada agobiada por tener que preocuparse de sus hermanos dado que la mayor permanecía en casa cuando los padres y los hermanos marchaban al trabajo comenzó a envenenar a los pequeños porque eran lo que más tiempo le ocupaban a ella quería librarse de todos para estar libre y poder salir a jugar con las nenas porque quiero jugar con mis amigas qué bueno qué puedo hacer envenenaré a mis hermanitos ¿por qué no? la verdad que sí los médicos la consideraban una nena normal pero que padecía una psicopatía totalmente responsable de sus actos actuaba con malicia premeditada lo que realmente extrañaba era que una persona tan joven y sin estudios básicos ni conocimientos al respecto fuera tan hábil para descubrir los efectos letales de productos de uso doméstico podríamos encontrarnos bueno se comentó que con el tiempo profesor ah mira mientras los padres recobraban la libertad porque nada se habían metido presos se decretó el ingreso a prisión de la piba era considerada autora única de las cuatro muertes al ser menor de edad no podía dictarse autodesprocesamiento por lo que fue puesta bajo custodia del tribunal titular de menores después entró no sé dónde pero cuando se internó se mostraba dulce alegre con muchas ganas de ser una nena y disfrutar jugando le gustaba ser pelotudeces su ilusión era vivir con la tía Loli que no tenía hijos no aguantaba a los hermanos claro y la madre que la dejaba cuidándolos no mueren los padres porque le querés sacar todo le querés sacar toda la herencia no te mataron de chico pero te quieren sacar la herencia date cuenta es matarlos en vida no chico no por favor se comentó que con el tiempo profesó los hábitos religiosos otras versiones dicen que a los años regresó a la calle y emprendió una nueva vida parece que se ocultaba el rastro de la mina el apellido de la familia volvió pronto a la página de los periódicos nuevamente a la sección de sucesos cuando el padre aún no se había repuesto del tremendo shock la guardia civil le avisó que habían detenido a sus dos hijos mayores tan solo habían transcurrido pero que familia habían transcurrido solamente cuatro meses y medio de la última muerte cuando decidieron abandonar el hogar habían escuchado de supuestos empresarios que les ofrían debutar como cantantes cuando no hay plata uno va a buscar lo que sea en pos de salir de esa miseria el mayor de los hermanos José Antonio que no vio cumplido su sueño de ser torero decidió probar fortuna con su hermano como dúo de música pero se quedaron los mentores de los chicos se quedaron sin plata vendieron los relojes de los muchachos les impidieron les implicaron en el robo de una moto una aventura juvenil bueno termino todo mal a finales de los 78 15 reclusos escaparon de la prisión tras excavar un túnel el más conocido de ellos era el hermano de Piedad que tres meses antes había asesinado a un taxista tras robar que familia ay pero que fácil de matarse bueno era conocido como el águila en el mundo de las delincuentes al poco fue apresado dice una familia cuyas desgracias empezaron con la malvada actuación de Piedad bueno y acá habla de el síndrome del cuidador el que cuida 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 y después está hinchado las pelotas el hecho de matar a los hermanos pequeños es un fenómeno criminal que se ha dado en otras ocasiones deriva del síndrome del cuidador quemado o burn out una afección que se caracteriza por un profundo desgaste emocional cuidar cuidar gente constantemente sin parar sin poder salir de ese lugar es agotador es más enfermante que el que el que está enfermo ni se da cuenta sufre más el que lo tiene que cuidar parece que esas personas que viven cuidando se llama burn out no se trata de un tipo de criminalidad extraña cuatro años antes en un caserío se produjo otro suceso bueno que se yo el que escribe es un pelotudo que me pone nerviosa que se va abre 28 historias cada vez que habla de algo en su bolsillo tenía una carta las dos primeras estaban casas otras historias también escribió una vez detenida explicó que odiaba las otras dos porque durante su adolescencia había tenido que cuidar de ellas eran huérfanas y como hermana mayor tuvo la responsabilidad no pudiendo disfrutar de lo que le correspondía por su edad esto más allá de que estas chicas son criminales es un asesino cuando uno cuida gente no termina matándolos pero es verdad que aquel o aquella persona quizás cuando sos muy chico es como peor todavía pero aquella persona que vive pendiente de alguien a quien tiene que cuidar y la otra persona no se vale por sí misma denle una mano si ustedes no son los que cuidan y cuida alguien de su familia denle una mano porque de verdad te podés llegar a quemar 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 y quemar el cerebro y obviamente tu vida queda restringida solamente al cuidado de alguien que terminás deseando que se muera y sintiéndote culpable porque deseas que se muera encima escondan los venenos y los cuchillos escondan todo porque viene la ahí viene el dúo chicos ahí vienen Manolito les voy a cantar porque te vas porque soy un niño y quiero triunfar y